Una mirada alternativa, el mundo con otros ojos, desde una tierra mágica, Crónicas de San Borondón. Dirige y presenta José Gregorio González. Pues por aquí andamos, desde una tierra mágica, desde un territorio del misterio. Esto es Crónicas de San Borondón, esto es Canarias Radio. Y aquí estamos, dispuestos a compartir una semana más esta apasionante aventura que bajo un formato radiofónico nos permite estar juntos al menos durante dos horas. Y dos horas dan para mucho, dan para navegar por territorios inexplorados, dan para navegar a lo largo y ancho de la historia del mundo, del planeta, del universo. Durante dos horas podemos afrontar parte del viaje más apasionante, el que nos conduce a nuestro interior. No se lo pierdan porque el programa de esta noche, en buena medida, va a ser un programa histórico. Les aseguro que navegaremos por un océano de emociones. Por momentos nostálgicos, nos podemos llegar a sentir inquietos, podemos estallar de la risa. Es viernes 25 de enero de este año 2019 y tenemos un Crónicas donde vamos a recuperar esta noche el formato de Tertulia con nuestro compañero Fernando Hernández, con Félix Castilla. Conectaremos con Miguel Ángel González de Iruene, La Palma y también con Marco Moreno de Tibicena porque tienen cosas, cosas interesantísimas que contarnos sobre la arqueología y sobre nuestro pasado. Nos visita el astrólogo Alirio Segovia para presentarnos su calendario astrológico de este año 2019. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque le hemos echado un vistazo y es sumamente apasionante con una cantidad de información útil, orientativa, sobre cuándo hacer qué cosas, en qué momento, que no les va a dejar indiferentes. Les puede ser, les puede resultar una herramienta extremadamente útil. Tendremos nuestra Biblioteca de San Borondón acercándonos a la más reciente obra de Javier Pina. Sobre el antiguo Egipto, sobre su religión, sus cultos. Y además hablaremos con Lorenzo Fernández acerca de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir de manera inminente con las revistas Año Cero y Enigmas. Se han empezado a circular algunos rumores y Lorenzo Fernández nos regala la oportunidad de contarlo todo aquí. No lo ha contado en ningún sitio. Lo va a contar por primera vez aquí en Crónicas de San Borondón. Y para nosotros es un honor. En fin, ¿qué más se puede ofrecer? Bueno, pues nuestra predisposición, nuestra particular manera de enfocar estos temas, nuestra cordialidad, cercanía, la normalidad con la que tratamos estos asuntos. Es el sello, es la impronta de Crónicas de San Borondón. Por eso estamos aquí, por eso están ustedes ahí. Gracias y bienvenidos. Este es el menú. Les esperamos ya a cenar. Ya está la mesa puesta. Vamos. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro. Un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón.es ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si lo pronuncio bien o no Y su autor es Alirio Segovia Silva Un buen amigo al que hacía ya bastante tiempo Que no teníamos el placer de tenerle aquí en Crónicas de San Borondón Alirio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Gregorio? Aquí de nuevo ¿Cuántos años en el mundo de la astrología? Un montón, ¿no? Madre mía, décadas Pues calculo 40 y un poquito para arriba 40 y 30, ¿no? O sea, pues venga, venga Como dicen en mi pueblo, 40 y dele Bueno, Alirio Segovia es toda una autoridad Dentro de estas temáticas en nuestro archipiélago Supongo que muchos oyentes ahora estarán recordándote Habrán sido alumnos tuyos Habrán participado en alguno de tus talleres No hablo ya de astrología únicamente Sino hablo de un montón de ámbitos en los que Eres un profesional extremadamente solvente, ¿no? En el ámbito de la propia comunicación En artes marciales Eres maestro, entre otras cosas, de Tai Chi Acupuntura, Yoga Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Un tipo curioso ha sido siempre, ¿no? Una mente inquieta Un tipo acuareano Ese es el hombre acuareano Ah, acuareano, me gusta Claro, el hombre acuareano se supone que es síntesis Y al ser síntesis, pues no debería darle miedo a hacer nada Esto es como decir, hace tiempo, hace siglos Eres un hombre renacentista, ¿no? Con inquietudes, con curiosidad Que buscabas, que explorabas en todos los ámbitos del conocimiento Mira a Da Vinci Sí, sí, por eso lo digo Un buen ejemplo ¿Vía Solis lo pronunció bien o no? Sí Sí, fíjate que ese nombre surgió en un sueño Y yo quería hacer un calendario Que tuviera las características astrológicas Pero no quería darle el título de calendario astrológico Y seguramente el subconsciente que te juega algunas pasadas Un día me despierto pensando en Vía Solis Que ese era el nombre que tenía que darle Vía Solis en latín significa el camino del sol Que en definitiva es la eclíptica Y claro, si el Sol se mueve por la eclíptica Nada se queda fuera de un movimiento solar a través de la eclíptica Es una forma muy disimulada de decir calendario astrológico Claro, es una etiqueta vapuleada, ¿no? La de calendario Sí Hay muchas etiquetas Pero a veces es que no tenemos otros términos que sean tan directos Lo que pasa, José Gregorio, es que es un corset Porque si tú, por ejemplo, dices calendario astrológico Entonces es como si solamente te lo van a entender los astrólogos O personas que tienen algún conocimiento en que sea básico Y yo lo que quería con este calendario Es tocar muchas, muchas temáticas allí Cada mes, por ejemplo, toco dos temas A veces toco yoga, toco fensui, toco cultura, toco tai chi, toco yoga Entonces, de forma tal de que la gente pueda Irse informando o recordando cosas que he olvidado Bueno, tanto por el formato como por el material utilizado Está pensado para al menos dos tipos de uso Es decir, tenerlo como documento de consulta en plan libro En plan revista Bueno, yo hago cierta información Pero en forma de calendario Eso se lo debo a un amigo Que me lleva pinchando hace tiempo en que lo haga Y por fin, este es el primero que sale nacido en Tenerife Exacto Calculado, la efemeris está calculada para Tenerife Tiene la salida y la puesta del sol Que tú dirás, bueno, ¿y qué importancia tiene la salida y la puesta del sol? Pues muchísimas Son los dos momentos más importantes Porque es el momento en que la noche le da paso al día Y el día le da paso a la noche Y eso desde el punto de vista de trabajo interno es muy importante Sobre todo, por ejemplo, para una persona que hace yoga Sabe que cuando tomas aire Ese momento de retención en lleno o en vacío Que sería el equivalente a salir y puesta del sol Pues es más poderoso que tomar aire o exhalar Y entonces aquí lo pongo, ¿por qué? Porque si una persona, por ejemplo, hace acne y otra Que es un procedimiento védico de trabajo para recuperar la naturaleza Ahí tiene las horas Pero también puede servir para calcular, por ejemplo, el paso de los planetas diarios Personas, por ejemplo, suponte tú un joyero Hay determinadas joyas que si tú las haces a las 10 de la mañana Tiene una función A las 3 de la tarde tiene otra Porque está regido por planetas Y los planetas rigen los metales Entonces, un joyero, por ejemplo, que tenga inquietudes hacia el mundo esotérico Le puede sacar un provecho tremendo Un provecho importantísimo Pero también lo puede hacer, ¿qué te digo? Un terapeuta Un terapeuta, por ejemplo Está trabajando drenaje linfático Con una luna llena O yendo hacia luna llena, luna creciente Ese masaje casi que lo estás perdiendo ¿Por qué? Porque es como tratar de limpiar sin cerrar el grifo ¿Comprendes? Entonces, esto te va a ayudar para un momento Una herramienta de extrema utilidad Además, es como una invitación a conectar Es la idea Por eso no quería que la gente se encorsetara Claro, ese concepto de astrológico Porque te vas a encontrar un montón de cosas Y esto es el primero El que ya estamos proyectando para el 2020 Va a tener un referencial en YouTube Que tú con un código QR desde este calendario Te conectas a un vídeo Que te va a explicar con lujo, detalle Una cantidad de cosas Vaya Qué lástima que no hayas podido venir Con ese amigo que te animó ¿No? Con Arnoldo de... Zárate ¿No fue posible? O sí Sí fue posible Arnoldo, amigo Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Que no está por casualidad en este ámbito Sino creo que por convicciones Editando durante muchísimos años En el ámbito de la metafísica Del crecimiento personal La medicina natural Del misterio también, ¿no? El esoterismo La espiritualidad Y sí, un trabajo El calendario Como le llamamos en Venezuela 40 años editando libros Y distribuyendo en todo el territorio venezolano Le llamamos el calendario astrológico Que lo editamos por más de 20 años Y bueno, así como tenemos padrinos de nacimiento De bautismo, de confirmación También yo digo que igual que los hermanos de sangre Hay hermanos de la vida Y hay padrinos de la vida, ¿no? Entonces, durante muchos años Para no decir como en Venezuela Que se nos cayó la cédula No voy a decir cuántos Pero una cantidad de años de compartir con mi hermano Lirio Y eso me trajo a establecerme aquí en Isla Canaria En Santa Cruz Y bueno, a concretar y poder materializar esas ideas Que durante muchos años hemos tenido Y poder realmente materializar O sea, este es el primer fruto De una colaboración Que reverdece desde Canarias ahora Es correcto Pero que nació en Caracas hace un montón de años Hace muchos años Bueno, yo hago el calendario Lirio, te lo confieso Y veo, o sea, me voy a enero Y veo un montón de simbolitos De códigos De números Bueno, horas Esto sí, las horas sí que las identifico Todo esto cuenta al final con una leyenda Para poder identificar qué significa cada cosa Sí Hay un protocolo de trabajo Por ejemplo Cosas que son muy importantes Ya dije lo de la Luna Pero por ejemplo En ese calendario Yo hago énfasis en el Mercurio retrógrado Mercurio retrógrado A lo largo del año Puede darse en unas tres ocasiones Aproximadamente Y qué es lo que ocurre Y por qué es necesario Estudiar el Mercurio retrógrado Porque es una cosa que impide Y tú decías antes de radio Una cosa que yo aprendí en la radio Hace muchísimos años Es que, por ejemplo Cuando se nos llegaba El mes de julio y agosto Y teníamos aquellas antenas montadas Por allá por la corona Teníamos que tener mucho cuidado Porque las comunicaciones Se nos complicaban un poco Por la radiación solar Y entonces siempre Eso lo entendemos Desde el punto de vista De ingeniería De electricidad Pero si yo te dijera Que en el mes de marzo De una fecha a otra Hay una predisposición cósmica A que no se te entienda O sea que cuando tú hablas No te entienden O cuando a ti te hablan Tú no comprendes A los malentendidos Claro Eso no lo ves No lo ves Porque nosotros siempre Con estas cosas Pues como que Las trabajamos con una tijera Hacemos un corte de tijera Si yo te digo Los móviles en el mes de agosto Tienen tendencia A que te dan la tabarra Si te la dan Y lo entiendes Lo entiendes Porque se mide con un aparato Que hay mayor radiación Y que esto influye Claro Pero si yo te digo En el mes de marzo Tienes que cuidarte Entre la primera Y la tercera semana Porque la comunicación Está mal Cuando tú le digas A la parienta Estuve en el sur La pariente dice No, no Este viene de Punteteno Este no viene Y entonces dice Pero que pasa aquí Pues es porque Estamos impedidos Entonces En el calendario Yo hago énfasis En que Debes tener cuidado Con ello Porque nosotros Somos comunicación Como decía por allá Aquel famoso En principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y por él todo fue hecho Pues si no cuidamos el verbo Lo que estás haciendo Está Pero Mercurio Es especialmente puñetero En estas condiciones Él hace muchas cosas Porque date cuenta Que Mercurio Es el que te facilita Los aprendizajes Te da el sentido De la juventud Te da el sentido De la alegría Se dice de hecho Que una persona Que le rige Mercurio No envejece Porque se mantiene joven Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Mercurio Al regir la comunicación Entonces Suponte tú Un niño que nace Con Mercurio retrógrado Tardará más en hablar Que un niño Normal que nazca En otro tiempo Y entonces claro Vienen los padres A empezar a hacerle cosas Y el niño lo que necesita Es un añito más Porque viene En Canarias Estamos acostumbrados A la hora retrasada Pero Mercurio retrasado Pues también nos va a hacer Lo mismo Y hay tres periodos De este tipo A lo largo del año En 2019 Y están marcados Ahí claramente Bueno yo estoy viendo Primero Lo voy a desvelar El resto Lo tendrán que ver Los oyentes Que se animen A buscar el calendario Luego explicaremos Cómo conseguirlo Exacto El primero es entre El 5 y el 27 de marzo Y a mí Mira lo primero Que se me ocurre Es que estamos Justo en esas fechas Estamos metidos En pre-campaña electoral Que puede ser Que puede ser extremadamente divertido Que a los políticos No se les entienda O al contrario Que se les entienda Perfectamente Porque a veces Te dicen una cosa Y lo que van a hacer Es la contraria Fíjate que Como ellos siempre buscan Vamos a ver Eso sería Estoy haciendo un poco de broma Pero piénsalo Dicho en Canarias José Gregorio Sería como Jaula de grillo al cuadrado Bien Y yo creo que queda Perfectamente definido Nos esperan Que eso es un mes de marzo Apasionante Sí Pero date cuenta Que eso también Significará Declaraciones Que da un país En contra de otro Alguien en contra de otro Y que no tiene sustentación Claro Bueno Yo lo he llevado Al tema doméstico Y un poco cómico Pero es verdad Que si esto lo trasladas A un ámbito de geopolítica Resulta que hay Enfados monumentales Injustificados Sin otra razón alguna Bueno pues Del 5 al 27 Pero esto lo explicará Y se explica mejor Lo explica Lirio En el calendario O sea que bueno Con dos periodos más Ayuno en julio Que lo acabo de abrir por aquí Y en noviembre tenemos otro Sí Bueno pero no es lo único Que está en el Tú has destacado ese aspecto Porque es relevante Sí Sobre todo Date cuenta Si tú tienes hijos Con tu pareja De pronto un día Le dice a tu pareja Hay café Te dice Aquí no hay café Vete al bar Y tú dices Pero que pasó Con mi pareja anoche Pues nada Que Mercurio entró Retrogrado anoche Y le hizo afecto A tu pareja Ya está La persona se sintió invadida Porque tú le pediste un café Pero el café te lo ha dado Todo el año Y no ha habido problema Hoy es cuando la persona No quiere darte el café Y esto es en las relaciones Personales Profesionales Imagínate un profesor En el día a día Tú en la radio De pronto tú dices Aquí vi un ovni Y dice no no Vio volando De una platanera Claro Entiendes Bueno estamos a A viernes 25 De enero Luego te pediré Si es posible ver A través del calendario De estos códigos Que has puesto Estos próximos días Que son como muy inmediatos Y que a la gente Le pueda hacer Para estar especialmente atento Y decir Oye pues Este hombre tenía la razón Voy a por este calendario Voy a ver Qué más cosas puedo sacar Hablaste Mencionaste antes Terapeuta Pusiste varios ejemplos Personas que estuviesen iniciadas Y practicaran el yoga De una forma muy Muy consciente Se me ocurre Que esto en el día a día Para un estudiante Lo acabas de mencionar Puede ser Para un profesor Para un Sí Puedes sacar un partido Adicional a todo esto Claro Tú date cuenta Que si tú estás hablando De eso Y tú estás presentando Un examen Ahora si antes Revisabas una vez Ahora tienes que revisar tres ¿Por qué? Porque te corres el riesgo De que el profesor No te entiende De que De pronto te desatas En una estructura verbal Que no es lo suficientemente Clara para el profesor No es que no sea clara Para ti Sino que no sea clara Para el profesor Pero imagínate Un comercial Un comercial ahora Antes iba Y solamente miraba Y te decía ¿Qué necesitas? Y ya está Ahora no Ahora tienes que llegar Tomarse un café Darte una palmadita Preguntarte por la familia Y un montón de cosas Porque si no Te dice No me hace falta nada Aunque a los 10 minutos Se dé cuenta Que le falta algo Bueno Hay también Información para calcular El ascendente Esta es otra De las grandes incógnitas Siempre me ha parecido Que existe ahí Como No sé si una confusión O una rivalidad O una discusión Acerca de que es más importante Si el ascendente Si el signo solar Incluso la posición De la luna En el momento En el que naces ¿No? Claro Claro Esto está resueltísimo Supongo que para los astrólogos Pero Si no Desde el punto de vista ¿Sabes qué pasa? Que todas estas cosas Obedecen a la lógica José Gregorio Lo que pasa es que Casi siempre Y lo he notado Yo llevo viviendo En España Ya treinta y tantos años Ya voy para treinta y tres años aquí Y Es diferente la astrología Como se maneja aquí Como se maneja en Latinoamérica ¿En qué sentido te digo? Si yo en Latinoamérica Soy ingeniero Soy médico Soy abogado Y hago astrología Yo no tengo vergüenza En decir que soy astrólogo Claro Pero en España sí Entonces ¿Qué pasa? Está muy estigmatizado No lo sé Yo tengo compañeros Y Arnoldo es testigo de ello Que son médicos Son ingenieros Son biólogos Son bioquímicos Son físicos Y todos formamos equipo En su momento Entonces ¿Qué pasa? Analizamos la astrología Desde otro punto de vista Entonces la astrología Tiene una sustentación Y se puede perfectamente manejar Y tiene validez Y la Bueno de hecho nosotros En una época Lo utilizamos para dar Asesoría de bolsa Con este Ahí en la edificio En el banco metropolitano Entonces Ahí lo hacíamos Para dar asesoría De compra De 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 acciones De acciones De acciones Bonos Inversiones Y tal Pero ¿Qué pasa? No es lo mismo Cuando Tú te vas Te compras un libro Te lo lees Y dices Yo soy astrólogo Porque eso es como decir Me leí el récipe De la aspirina Y ya soy médico Claro Sí, bueno Sí, sí Eso es evidente Claro Por ahí va un poco El juego Entonces A veces carecemos De que no le damos Suficiente seriedad Yo por ejemplo Hago cursos De astrología Que pueden durar Cuatro o cinco años Y cuando dice Cuatro o cinco años Digo Es que hay que estudiar Esto es que tienes que estudiar Ahora Te puedes hacer algo rápido Para salir del paso Que ya no es astrología Es astromancia Lo que tú ves en la tele Normalmente es astromancia No es astrología Entonces ¿Por qué le damos importancia Al ascendente? Porque el ascendente Tú imagínate Es como la impronta Que se da Cuando tú llegas a un sitio Si yo llego a Canarias A las tres de la mañana Y vengo con la ilusión de Canarias La primera imagen que veo Es oscura Unas cuantas luces por aquí Y eso se me puede quedar Grabado de por vida Por decirlo así Pero si yo llego A las dos de la tarde En verano Está todo el mundo En paños menores En la playa Cogiendo sol Entonces por supuesto La primera impresión La primera imagen Que tú llevas Es la de la salida Entonces el ascendente Marca realmente esa salida Es la impronta Cuando tú llegas al planeta Si tú tienes el ascendente En Leo Pues la impronta ¿Cuál es? La de Leo Entonces tú siempre Tendrás un comportamiento de Leo No importa el signo que tengas ¿Comprende? Si lo asociamos a la nacionalidad Yo puedo decir Soy español Eso es mi signo solar Pero si digo ¿Pero de qué parte? Pues si digo Bueno Soy del sur No estás diciendo nada Soy del norte Tampoco Soy canario Vale Los canarios son de tal forma Ya tengo una idea Pero todavía no los defino Pues no es lo mismo Un canario de Lanzarote Que un canario del hierro O de la Gomera Y aún así Soy de Tenerife Eres chicharrero Y dices No, soy lagunero Y es de tú Hasta donde vamos Hasta donde vamos Singularizando Entonces lo que va marcando Esa diferencia José Gregorio Es el ascendente Entonces por eso a veces Decimos Pero Todos los Leo Son iguales Imposible Ni siquiera siendo gemelo Y esos matices están ahí Bueno Ahí en otros aspectos Claro Entonces cuando tú Te vas a meter ahí Tienes que entrar Con idea de conocimiento No puedes entrar así A adivinar La astrología No es adivinatoria La astrología Es una ciencia viva Es decir Viva Con esto quiero decir Si se sigue investigando Si se sigue averiguando Si hay gente Que Que pueda estar Incluso En universidades Realizando tesis Comparando Una cosa con la otra Mira Ya que hablamos de Venezuela Hubo una época en Venezuela Que la universidad Simón Bolívar Que era una de las universidades Puntas allí El que estaba encargado De dar La parte matemática En psicología Para la electiva Que era astrología Había una electiva Que era astrología Vaya Uno de mis profesores En la universidad central Que era profesor de matemática Era el que daba La parte De matemática Y cálculo En En esa electiva Y otro Que era decano Era el que daba Interpretación Y ese Esos trabajos Se estuvo haciendo En la universidad Simón Bolívar Durante un montón de años Hoy tú me dices Que se hace esto en España Y me muero de la risa Porque como están aquí De guerrilleros y combativos ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno No, yo digo Ya me muero de la risa Porque me parecería Con lo Con lo Los combativos Que 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 Pero Mira José Antonio Digo José Gregorio Este En Venezuela Estoy hablando Hace treinta y cinco Unos cuarenta años Aproximadamente Tuvimos Una Un encuentro En un programa De muy buena sintonía Éramos cinco personas Todos técnicos Todos técnicos Todos profesionales Y con un Un físico Sobre el tema De astrología En aquel momento Estaba comenzando La fibra óptica Y entonces Mis compis Que estaban allí Se liaron con él En disquisiciones Este Matemáticas Físicas y tal Y yo me quedé De último Porque yo Era economista Y ellos eran todos De carrera Científica Vale Al final Cuando me tocó Entrar con el hombre Yo dije Este le voy a pillar Y le voy a pillar Por donde Se puede Y entonces le digo Bueno ¿Usted cree en la En la En la fibra óptica? Me dice sí Le digo ¿Cómo llega la señal A través de la fibra óptica? Me dice por la luz Le digo Y si usted ve la estrella vega ¿Cómo sabe que está viendo La estrella vega? Porque hay luz Lo que usted no sabe ¿Cómo descodificar La información de la estrella vega? Lo que hace el astrólogo Es que A través de una serie De protocolos Descifra La luz que viene De cada sitio Aunque sea una luz Por rebote La luz de los planetas Oye Acabo de leer un concepto Aquí que no había Escuchado nunca Pero tampoco Convierte el concepto En extraordinario Porque yo soy Un Ignorante Vamos Consagrado Igual todo el mundo Sabe lo que es Pero yo te lo voy a preguntar Luna tonta Sí La luna tonta Fíjate La luna es como un segundero Del reloj Está moviéndose A toda velocidad Permanentemente Y date cuenta Son 10 planetas Entonces la luna Se está conectando Permanentemente Con esos 10 planetas Date cuenta Que la luna Recorre un signo Cada dos días y medio Entonces ¿Qué ocurre? Cuando la luna Termina un contacto Con un planeta Recorre un signo Tarda dos días y medio En recorrer cada signo Un signo Claro Por eso también Has puesto un anexo De la luna En cada signo Y de lo que es Más recomendable O menos recomendable Por ejemplo Tú me hablabas Antes del pelo El día que te vayas A cortar el pelo Lo haces cuando la luna Está en tauro Y el pelo es más fuerte Bien Igual que si vas a podar Eso está recogido En este calendario También Donde está la luna En cada momento Entonces fíjate La luna tiene Eso se llama El VC El VC O vacío del camino De la luna También se le conoce Como la luna tonta Entonces ¿Qué pasa? La luna se conecta En ese recorrido Con los nueve planetas Restantes Permanentemente Pero muchas veces Él termina uno Y en cuestión De segundos Entra en el otro En cuestión de horas Entra en el otro Y hay momentos En que el último contacto Por decirte algo Un ejemplo Se conectó con Marte Y hasta dentro De cinco horas No toma contacto Con el próximo planeta Ese laxo De cinco horas Se le llama Vacío del camino De la luna O luna tonta ¿Y dónde está la luna En ese momento? No está ni en uno Ni en otro Se está recorriendo Pero no hace contacto Con nadie Bien Imagínate Tú vas caminando De aquí a la plaza Wailer Y durante dos manzanas No te encuentras a nadie Bien Vale Eso sería La luna tonta Ahora Esto Hay un investigador Que a lo largo De 45 años Ha hecho experimentaciones Y se ha encontrado Que en ese laxo Lo que ocurra Si se sale Del ámbito De lo filosófico Lo espiritual La meditación Y tal Pudiera no tener Asidero Entonces por ejemplo Él te recomienda No firme contratos En una luna tonta No planifique viajes Proyectos Este No entre en discusiones Porque no se haga Intervenciones quirúrgicas Porque no se sabe Por dónde va a coger Eso a veces que te dice Pero todo estaba amarrado ¿Por qué se cae? Porque se ha caído Claro Porque no te has dado cuenta Que da la casualidad Que cuando diste el sí Estaba en el momento De la luna tonta Entonces eso No lo vas a encontrar En otro calendario Bueno Y es un poco inquietante Ahora que me lo dices Bueno En cierta medida Sí, no Bueno, bueno Es inquietante Pero conocerlo Es una herramienta Claro, una más Una más Y iremos descubriendo muchas Porque en la medida Que vamos Sobre todo Que se va haciendo estadística Porque tú me decías antes ¿Cómo sale la astrología? Claro El astrólogo No es un adivino ¿Por qué? Porque el día de hoy No existía hasta hoy Por lo tanto Lo que está ocurriendo hoy Está ocurriendo por primera vez Si nos vamos filosóficamente Lo que ocurrió hoy Ha ocurrido 25.920 años atrás Entonces Pues no estábamos allí nosotros ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Un astrólogo Es un observador Un astrólogo Es un observador Que en función De esas observaciones Es capaz de sacar Elementos de juicio Que le permitan Tomar acciones Tomar decisiones A futuro Entonces tú dices Bueno Entonces el astrólogo Es un observador Simplemente No Él estudia un montón de cosas Que le permiten observar Y entonces digo yo ¿Y qué es un ingeniero? Un ingeniero electricista ¿Qué es? Una persona Que es ingenioso En electricidad En electricidad Y ha tenido que hacer Una carrera Pero cuando se gradúa Es cuando comienza A ser ingenioso Entonces el astrólogo Hace lo mismo Estamos a 25 No sé si Durante los próximos días 26, 27, 28 De enero 29 O sea Durante esta próxima semana ¿Hay algún Algo relevante Alguna tendencia Algo que No sé Vamos a Invitar a nuestros oyentes A ver qué A qué pueden estar atentos Durante los próximos días Vale El día 21 Entra el sol En acuario Para entrar ahí Si tú buscas ahí En el calendario Ves que el sol Entra en acuario Entonces tú dices ¿Qué pasa cuando el sol Entra en acuario? Revuelve todo lo que Tenga que ver Como necesidad De que sea utilizado Por el ser humano Ahora si ves la prensa Tú ves ¿Qué ha pasado en Venezuela? Hay una revolución En Venezuela Los que van en pro Y los que van en contra Pero ¿Para cuándo la pusieron? Pues igual se conectaron Con un astrólogo Y les dijo A partir del 20 21 Comenzará esto Y fíjate tú Que aquello está De uña Si vemos aquí Lo que está pasando En el Congreso Este por ejemplo Había una ley De alquiler Que El decreto Fíjate qué pasó ayer Se cae Pero ¿Y qué se estaba buscando El beneficio social? Acuario es el beneficio social Siempre es el hippie Que lucha Por que haya algo social Entonces Si tú observas Lo que está pasando Hace dos días Si coges la prensa Te das cuenta Todas las cosas Van en un sentido Y inmediatamente Pueden dar un vuelco Pero perfectamente Si Si estuvieras en el hospital Te diría En este momento Personas con problemas En los tobillos Problemas En la circulación Varices Esguinces Torceduras Roturas Problemas nerviosos O sea Esto te va marcando Es como un reloj Que te va marcando Cosas que van pasando A lo largo del año Entonces Si tú tienes aquí Por ejemplo La entrada Del sol En cada planeta En cada signo Perdón Tú puedes ir sabiendo Y por ahí tienes Una descripción De lo que es cada signo Entonces puedes ir sabiendo Qué se va a activar ¿Por qué? Porque si me dijeras Marzo En marzo te diría Ahora vienen las jaquecas Problemas con avista Malestar Y tal y tal O sea que la tendencia Que podemos ver En los próximos días Es esta ¿No? Desarrollo de esto Revoltura A partir Mira Nosotros hasta que no pase Del 21 al 30 Al Vamos a ver Hasta el 2 de marzo Más o menos Vamos a estar revueltos Pero bastante revueltos O sea El mundo va a estar revuelto Y para colmo Y después empieza Mercurio con lo suyo Y después viene Mercurio Para que Para que empieces a decir Que eso no lo dije yo Ah Eso no lo dije yo Me entendiste mal Claro Y etapa Y etapa de elecciones Imagínate tú Cómo vamos a estar Sí, sí, sí Bueno Saludamos al Nordo Al principio Y ha estado Y callado el hombre No, pero muy bien Muy bien Me hace recordar Todo el comentario Del contenido Del calendario Al fundador De la Gran Fraternidad Universal Que fue Nacido en Francia El doctor Serrano de la Ferrier Tenía una frase muy típica Para los astrólogos O para el estudiante De astrología Que decía El sabio rige su estrella Más el necio Es regido por ella O sea que Si tú conoces Los movimientos de la luna Del sol De los diferentes planetas Puedes llegar A No a cambiar Tu libre albedrío Porque Como que Nacemos Con un destino Ya Bastante marcado Pero si Es como El famoso Sistema Perth El hecho De planificar No significa Que al pie De la letra Vaya a suceder Lo que planifico Pero me da La flexibilidad Y la amplitud mental Para hacer cualquier Corrección Sobre la marcha Sobre mi camino Del sol Sobre mi vida diaria ¿Dónde podemos Conseguirlo Alivio El día sol Hay un teléfono Hay un teléfono Que es el 616 759344 Que ahí lo puedes encontrar Que es Cosas Mágicas También lo puedes conseguir En Unicornio Allí Lo tienes Nosotros Hasta Finales de mes Estaremos Teniéndolo Y bueno Hay gente Date cuenta Que si te pierdes un mes Pues no te pierdes No, no Claro Claro, claro No, es que estaba pensando Porque además viene Enero de De 2020 De 2020 También Sí, porque es que Date cuenta que El calendario El calendario Gregoriano Que es el que usamos nosotros No coincide con el Astrológico Entonces, por supuesto Ya en este Tú tienes el 20 Porque Estamos en el Intermedio de un signo Así que Hasta Bueno Que nos llamen Ahí lo pueden encontrar Lo pueden pedir en Unicornio Si te buscan En redes sociales Ahí hay una web También Cosas Mágicas Cosas Mágicas En internet Facebook Ahí nos encuentran Claro, porque esa puede ser Una nueva vía Bueno, esa no es una nueva Esa es la vía Hoy Esa es la vía Que se impone Para, por lo menos Para localizar Establarse el contacto Y todo esto Eso es Acuario Eso es Acuario Al contacto directo Alirio Segovia Silva Y a este producto A esta herramienta Vía Solis Y ahí tenemos los tres Tanto las cartas astrológicas Que sirven de asesoría De todo tipo Para un niño Para una pareja Para un negocio Para la persona Para cualquier cosa Y los cursos también Hay cursos cortos Y el curso largo Del que quiere ser Seastrólogo Que tiene que ser un currante Claro, eso ya es una licenciatura Literalmente Por los años Literalmente, sí Alirio Segovia Muchísimas gracias Por haberte venido Por haberte venido A Arnoldo Espero que él vuelva Contigo sentí Pero que vuelva también Eso seguro Con mucho gusto Y estaremos muy pendientes De estos próximos Bueno, de este mes y medio Que tenemos por delante Hasta marzo Sí, sí Hasta que llegue Mercurio Retrograma Un fuerte abrazo Gracias José Gregorio Gracias Proseguimos en Crónicas De San Borondón Aquí en Canarias Radio Esta noche con muchos contenidos En cuestión de unos minutos Estaremos con una tertulia En la que la actualidad arqueológica Tendrá un protagonismo Muy especial Pero también Alguna que otra Anécdota y noticia Que ha sido titular En las últimas semanas Pero, pero antes De saludar A nuestro próximo invitado Les voy a pedir Que viajen en el tiempo Conmigo Hasta el pasado 7 de diciembre Para que recuperen Este momento De una tertulia De una conversación Que mantuvimos En nuestros estudios Bueno Televisión Radio ¿Qué te parece Si miramos El palo del papel? Es decir Dirigen las dos cabeceras Emblemáticas Y referentes De A veces no me gusta Usar misterio La palabra Pero bueno Es una etiqueta Fácilmente reconocible Porque Enigmas es Mucho más Y por supuesto Año Cero Está abierta Temáticamente A otras cuestiones Que tienen que ver También con el crecimiento La mejora personal Exacto La conspiración Es decir Es muy amplio Bueno Como ves Un futuro Que desde hace décadas Venimos Atifando como Gris Como Fecha de caducidad Negro Es decir Bueno Ahí siguen Con mucha dificultad Pero siguen Vamos a ver Siempre Es que claro Los queos Han adelgazado muchísimo Muchísimo Bueno Y desde que empezó Esta cosa Que se llama crisis En 2007 Es que se han ido Al garete Varios cientos de cabeceras Que no estamos hablando De 10 ni 20 No Estamos hablando De cientos de cabeceras Algunas tremendamente importantes Yo no sé si recordáis Una revista Que era maravillosa Ajo Blanco Que costaba una pasta Bueno Interview Quiero decir Estamos hablando De cabeceras históricas Que han desaparecido Literalmente Es que no tienen Ni su edición digital Por decir de alguna forma Nosotros nos hemos mantenido Somos conscientes De que el papel Se está quedando En un producto Para románticos Por lo tanto El papel hay que cuidarlo Y hay que A esta gente Que todavía hoy se acerca Porque no solo le gusta Abrir las páginas Leer O leer Porque es que el papel Tiene algo que lo digital No tiene Que es alma Y eso yo creo que es algo Que se debe De decir claramente Somos conscientes De que O nos renovamos O morimos Es así Y nosotros ahora Precisamente Estamos en plena fase De renovación Y os puedo decir Que para el mes de marzo Va a haber grandes cambios Tanto en Enigmas Como en Año Cero Yo creo que Damos un salto Un salto Desde luego de calidad Brutal De contenidos Para hacer un producto Posiblemente Mucho más cercano Y mucho más atractivo Para aquella gente Que todavía hoy Se siga acercando Al kiosco Para comprar papel Bueno Lorenzo Fernández Amigo Buenas noches ¿Qué tal José? Buenas noches ¿Cómo estás? Te estabas escuchando ¿No? Sí Sí Estaba escuchando Iba a decir que premonitorio Pero en fin Como ya lo sabía Sí Bueno Pero premonitorio Ahora eso Para el resto Que no conocía Lo que se estaba gestando En ese momento Pero ya Eso está cristalizando Es una realidad Inminente Y además Empieza incluso A correr un poco ¿No? El rumor De qué va a suceder Qué está sucediendo Con Año Cero Con Enigma Y bueno ¿Quién mejor Para contarnos Qué está sucediendo Qué va a suceder Que quién las dirige? No Y qué mejor Que este programa Porque precisamente Si alguien se ha dejado Parte de su alma En estas publicaciones Has sido tú Con lo cual Pues sí Efectivamente En las últimas semanas Parece que A mí me da un poco de pena ¿No? Porque da la sensación De que una buena noticia Nunca es noticia ¿No? Y las malas noticias Suponiendo que lo sean Parece que corren Demasiado rápido Así que en fin Esto también es un poco Romper una lanza A favor de lo que Estamos haciendo ¿No? Porque como te decía Hace meses Es algo en lo que Llevamos trabajando Desde hace años Prácticamente desde que A mí me encomendaron La labor de dirigir La que hasta ese instante Era mi más directa competencia Que era Año Cero Año Cero Yo era director de Enigmas Durante muchísimo tiempo Y de repente me encomiendan La labor de dirigir Año Cero ¿No? Y en ese instante Empezó a fraguarse en mi cabeza Y por supuesto también En la de los editores De ambas publicaciones Lo que en el número de marzo Que es el que sale A finales de febrero Pues va a ser una realidad ¿No? Que es la fusión De ambas revistas De Año Cero Y de Enigmas Digo esto porque Es una fusión real Porque es que Como te decía En las últimas semanas Parece que se cierra Enigmas Que se cierra Enigmas Bueno pues no Enigmas no se cierra Enigmas lleva 23 años Y eso sí La edición de papel Saldrá conjuntamente Con Año Cero Donde la cabecera Que prevalece Evidentemente Es la cabecera de referencia En España y en América Que es Año Cero Pero Enigmas También va a aparecer En esa mancheta ¿No? Es una forma Bueno pues No sé si de cerrar una etapa Si te puedo decir José Que la hemos cerrado Esta etapa Si podemos decirlo así De la forma Que siempre hemos querido ¿No? Porque hemos tenido algo Que por desgracia En los medios de comunicación Tú bien sabes Que casi nunca Dejan que tengas Que es tiempo Para poder hacerlo bien ¿No? Y nosotros En este número Que sale de Enigmas A la calle El próximo mes Pues hemos querido Hacer un repaso A estos 23 años Hemos querido Que bueno Pues que esta revista Como te digo En la que nos hemos dejado Sangre, sudor Alguna que otra lágrima Y sobre todo Gran parte de nuestra alma Pues continúe De otra forma Pero en este último número Que sale aquí Osco Como Enigmas solamente Pues que tenga Lo que tiene que tener ¿No? Que son muchos guiños A estos 23 años Prácticamente desde la portada Hasta la última página Está claro que Enigmas desde un primer instante Ha sido una revista también Expuesta a los cambios ¿No? Un producto vivo Solo hay que pensar Por ejemplo En una etapa Donde estaba Enigmas Express Ese periódico ¿No? Que aportaba Contenidos adicionales En una época En la que el periódico Tenía potencia ¿No? Es decir El formato periódico Fíjate como han perdido También ¿No? El formato papel En la prensa diaria Como han perdido Y aquel Enigmas Express Permitía Tener también Una especie de guiño Al periodismo clásico ¿No? Frente a la revista Que eran los colores Que era lo visual ¿No? Siempre ha habido En Enigmas Una transformación Y esta parece Que es un paso más ¿No? Sí Efectivamente A ver Tú piensa una cosa Primero Cuando surge la idea Es porque Como director De dos publicaciones Por mucho que intentes Imprimir O mantener el carácter Que tiene cada una de ellas Que son totalmente diferentes Pues hombre La cabeza pensante En este sentido Es la misma ¿No? Y al final Se acaba haciendo Un patiburrío terrible ¿No? Por lo tanto La idea de esa fusión Es precisamente ¿Para qué? Pues para coger Lo mejor de Enigmas Que siempre ha sido Como dices Una especie de laboratorio De ideas ¿No? Donde no todas las ideas Que hemos plasmado Han funcionado Pero hay otras que sí ¿No? El Enigmas Express Por ejemplo Que citabas ahora mismo Pues fue durante mucho tiempo Un medio paralelo De referencia informativa De estos temas ¿No? Que funcionó muy bien Y que de hecho Las primeras páginas Que actualmente Metemos en Enigmas No dejan de ser el reflejo Precisamente De ese periódico paralelo ¿No? Que tuvimos durante un tiempo Entonces bueno Pues la idea actual ¿Cuál es? Bueno Vamos a hacer Esta fusión De ambas publicaciones Intentando coger Lo mejor de una Y lo mejor de otra Es una apuesta además También te lo digo Como siempre fieles A nuestro carácter combativo Pues se plantea Una apuesta grande ¿Por qué? Pues porque en todas Muchas cosas Se va a aumentar El número de páginas El formato se va a cambiar Y se va a cambiar Por un formato Vamos a decirlo así Que cara a una editorial Es un poquitín más caro De hacer ¿No? Porque es un formato Más de colección Como te digo Se van a aumentar páginas Y se va a aumentar tirada Por lo tanto Estamos hablando De una apuesta real En la que Seguramente Quien hasta ahora Ha seguido Enigmas En estos años Pues va a reconocer Perfectamente Aparte de que El 75% Del equipo de redacción Sea la propia redacción De Enigmas Pero va a reconocer La temática Y la forma de hacer Y por supuesto Lo que va a ser Muy reconocible Es lo que nunca Se debe de cambiar Cuando algo funciona Que es año cero ¿No? Y que va a estar ahí Evidentemente Desde la cabecera Esta última página Bueno 23 años De la revista Enigmas Tremendo ¿No? Sí Sí Mira Yo lo pienso Ahora mismo Y la verdad La vértigo Fíjate Cuando estábamos Terminando La corrección ¿No? De este Lo que son ya Lo que nosotros Llamamos los ferros ¿No? Esas páginas Que ya Una vez que las has visto Se van directamente A imprenta ¿No? Estábamos terminando Ya la última página ¿No? De este número De enigmas Y era curioso Porque tenías Hombre Quieras que no Tienes un pellizco ¿No? Que tienes ahí Que sabes Que ya no va a volver A ser igual Que ya el siguiente número Va a ser Año cero Principalmente Con una banda En la que aparecen enigmas Pero enigmas como tal Ya no va a salir Claro Tienes ahí ese pellizco Pero por otro lado Teníamos la ilusión Porque paralelamente A estar corrigiendo Esa última página Estábamos diseñando El que va a ser El nuevo producto El crossover ¿No? El crossover Claro La fusión Claro Que además Además es un producto Que ya lo veréis Es que es un producto gigante Es un producto Bastante grande Nos metemos en un proyecto Que vamos a ver Yo espero que todo salga Como tiene que salir Porque si no A mí Los editores Me van a cortar las piernas Pero es un proyecto Empezarán por ahí ¿No? Claro Es un proyecto Que a mí particularmente Me tiene muy ilusionado Que lo concibo como un reto Igual que todo el equipo ¿No? Tanto Miguel Pedrero Como Óscar Herradón Como Jesús O Nacho Docampo ¿No? Es decir Lo concedimos como un reto Pero cuando estábamos Precisamente En esa fase de Cierro una página Y estoy abriendo otra De repente me vino a la cabeza Jovar Es que Es justo la mitad de mi vida José Es justo la mitad de mi vida Es decir Son 23 años Yo tengo 46 Es justo la mitad de mi vida Y yo llevo en esta publicación Desde tres meses Antes de que saliera A la calle El primer número Claro Que se dice muy fácil ¿Verdad? Claro Es decir Aquí hemos pasado Muchas Muchas cosas Muchas 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 Y posiblemente el lector Incluso hasta los compañeros Que se dedican a estas temáticas No son conscientes De lo que se puede llegar a disfrutar En una publicación periódica Pero también de lo que se puede llegar a sufrir Claro Porque generalmente Por desgracia Suelen ser menos las alegrías Que las tristezas Lo que pasa es que las alegrías Son tan satisfactorias Que Que quieres más Y que es más La verdad Compensa Compensa los malos tragos Claro Pero yo me pongo a pensar ahora Que en esta época Fíjate Tan crítica A todos los niveles Donde prácticamente El que se mantiene un año En su puesto de trabajo Es casi milagroso Pensar que Nosotros llevamos 23 años Peleando por lo mismo La verdad es que Pues mira Me hace sentirme muy orgulloso Del equipo que tengo Que siempre diré Que es el mejor El mejor Que un director de revista Puede tener Y por supuesto También de quienes Nos acompañan mes a mes Porque yo entiendo Que acercarte Todos los meses Al kiosco Y pagar una cantidad De dinero Es un ejercicio También casi milagroso De confianza Sin duda Loren Bueno una noticia De esta envergadura Que es que En la que se ha estado Trabajando desde hace Algunos meses Obviamente Al final termina Permeando Termina filtrándose Algo Hombre Se filtran los papeles Del pentágono Imagínate Claro Y esto ha dado Como Ha generado Un batibatur Un rumor de fondo Que ha ido creciendo En los últimos días Y convenía Contener Contener Las especulaciones Y aclarar Lo que es Lo que estamos Haciendo esta noche Si Porque he recibido Llamadas De muy buenos amigos Que la gran mayoría Son gente Que ahora Por fíjate Han venido Para Fitur Para esta feria Del turismo Internacional En Madrid Que viven fuera de España Y que la pregunta Casi casi Alarmados Alterados Es Oye Me han dicho Que cierran enigmas No No es así Yo entiendo Que si cerrar enigmas El primero que se iba a la calle Era yo Como director y responsable Máximo En este caso Si se está haciendo una apuesta Mucho mayor Porque el producto Se fusione Con una cabecera Que es todavía más grande Para hacer Finalmente una revista Que va a ser inmensa Pues sinceramente Entiendo Que es un motivo Para Pues para estar alegres Para estar contentos También te digo una cosa Y esto en confianza De la que no nos oye nadie También te digo Que dirigir dos publicaciones La gente No se hace la idea De lo difícil No La verdad es que no Yo entiendo Que tiene que ser Tremendamente difícil Pero claro Hay que estar en tu piel Para saber La envergadura De De lo que Y de la responsabilidad Que tiene esto Es una pasada Y al final Por mucho que te intentes Centrar Pues siempre Acaba habiendo Pequeñas Pues eso En rajas Por las que se filtra Lo que no se debería de filtrar Y en este caso Pues ahora ya sí Ahora me centro En una Una más grande Con más páginas Sí Pero me centro en una Que también es Es algo que me apetece mucho Para dedicar El mil por cien De los esfuerzos A que este proyecto Pues salga a lo mejor Bueno es motivador Es motivador Coger dos grandes publicaciones Y fusionarlas En una que pueda ser Mejor que la suma De las dos O sea que Y esa es la idea Esa es la idea Es la idea Y además es motivador Pero es tremendamente difícil Yo soy consciente De que si al lado A nivel de imagen No tengo A un diseñador Que posiblemente Para mí desde luego Es de lo mejorcito Que hay en todo el grupo planeta Que es Nacho Docampo Que lleva tanto tiempo Con nosotros Si no es porque Nacho Es capaz De unificar una imagen Para toda la publicación Y además hacerlo bien Y hacerlo con estilo Y que quede bonita Y que sea llamativa Yo soy consciente De que si Nacho No estuviera en esto Sería imposible Soy consciente De que si Miguel Pedrero Con sus inmensos conocimientos Y su vehemencia A la hora de tocar estos temas O sin el pragmatismo histórico Y el buen hacer periodístico De Óscar Herradón Es que esto sería imposible Sería imposible Y también va evidentemente Con la juventud Que aporta lo suyo En la persona de Jesús Ortega Sería imposible Pero tengo los mejores mimbres Y estamos en el mejor sitio Con lo cual Si no hacemos el mejor producto Pues nos vamos a nuestra casa Loren, yo te estoy Tremendamente agradecido De que hayas elegido Esta emisora Que hayas elegido este programa Este Crónicas De San Borondón Bueno, esta isla mágica Aquí que aparece y desaparece Ya ves tú desde Canarias En fin Para compartir estas sensaciones Estas impresiones Para dar tú La noticia directamente Que no sean otros Los que la den O especulen al respecto Porque eso Nos honra Y nos hace sentir parte De todo este proceso De una forma muy especial Así que de verdad Gracias Porque desde aquí Bueno, correrá La voz Pero correrá La voz con Con rigor Correrá la voz Que tiene que correr Que es la tuya Y sobre todo José, que estén atentos El próximo mes Sale Enigmas En esa última edición Antes de la fusión Y a partir del número de marzo Que sale a finales de febrero Sale el gran número El número inmenso En el que te aseguro Que estamos volcando No solo ilusión Sino unos contenidos Que yo estoy convencido De que van a sorprender Tanto lo que es la imagen Como el contenido No podía ser otro sitio Considero que estoy en mi casa Y considero que además Se lo estoy contando a mi familia Por lo tanto Gracias a vosotros Lorenzo Fernández Lorenzo Fernández Amigo Hablaremos ya Del crossover ¿Vale? Cuando toque Dentro de un par de semanas De momento Vamos a seguir Con el día a día Vamos a disfrutar En los kioscos En cuestión de una semana Bueno, quizás en Canarias Ya sabemos Unos días más Sí De los números De año cero Y de Enigmas Del mes de febrero Y ya cuando llegue el momento Hablaremos de ese Megaproducto ¿Vale? Con todas las de la ley ¿Te parece? Me parece perfecto Un fuerte abrazo Y toda la energía Con las mejores intenciones Para que el éxito Este asegurado ¿Vale? Mira, dice que la ilusión Es lo que mueve realmente La voluntad de una persona Por lo tanto Nosotros de eso vamos sobrados Así que vamos a por ello Un fuerte abrazo ¿Vale? Un abrazo José Hasta pronto Chao Chao Pues ahí está Esa información De Lorenzo Fernández Sobre lo que va a suceder En cuestión de poco Con las revistas Año cero Y Enigmas Aquí en Crónicas De San Borondón Vamos a continuar En cuestión de unos minutos En tertulia Pretendemos que sea Una tertulia Informativa Y al mismo tiempo Divertida Pero antes Nos quedan Varias cosas Que comentarnos Vamos a la Biblioteca De San Borondón Para descubrir La última obra De un autor Por lo que sentimos Una especial admiración Y predilección Javier Martín Espina Incunables Imprescindibles Novedades Un instante Entre libros Echamos un vistazo En la Biblioteca De San Borondón Hola Soy Javier Martín Espina Y quiero compartir Con los oyentes De Crónicas De San Borondón Mi nuevo libro La inmortalidad En el antiguo Egipto Que acaba de publicar La editorial Luciérnaga Este es un libro En el que Invitamos al lector A iniciar un emocionante viaje Un viaje que creo Que no lo deja indiferente Porque podrá visitar Enormes templos Y fastuosas tumbas En unos lugares Que se han considerado Mágicos Desde hace milenios Como puede ser La necrópolis De Saqqara Adidos Los templos De Luxor Karnak Y por supuesto La enigmática Meseta De Giza También trataremos De encontrar Respuestas A todas Las preguntas Que se hicieron Los egipcios En su empeño De comprender Todo aquello Que les rodeaba Especialmente El mundo De la muerte Y la concepción Que tuvieron De la vida Del más allá Que ellos No entendieron Como una posibilidad Sino como una Auténtica certeza En la inmortalidad En el antiguo Egipto Veremos que Para los egipcios La muerte física Implicaba La desintegración De las diversas partes En las que se dividía El individuo Tanto físicas Como espirituales El Ka Y el Ba Por lo que Llevaron a cabo Todo tipo de rituales Funerarios Para reintegrarlos Como paso previo A su salvación Y por este motivo Estudiaremos Sus libros sagrados Sus mitos Y el enorme Registro arqueológico Que nos dejaron En sus necrópolis Como por ejemplo El Valle de los Reyes Las lecturas De estos textos Nos permitirá saber Que los egipcios Creían que el más allá Era el lugar En donde los difuntos Eran conducidos Para ponerse Ante la presencia Del dios Osiris Allí eran sometidos A un riguroso juicio Que solo podía ser superado Si se conocían Diversos sortilegios Y conjuros presentes Entre otros En el libro De los muertos Una vez superados Cetrance El fallecido Debía de unirse Al dios solar Al dios Ra En su viaje por el cielo A bordo de la famosa Barca solar Hasta llegar A los campos de Juncos Un lugar paradisíaco Un lugar en donde El muerto Se encontraría Con sus dioses Con sus parientes Y sus amigos Finalmente Creemos Que el conocimiento Del sentido Que se le dio A la muerte en Egipto Es muy importante Es muy importante Para los historiadores De las religiones Debido a la influencia Que este tipo De creencias Va a tener en el desarrollo De otras religiones Posteriores Tanto Politeístas De tradición Greco-romana Como otras Religiones monoteístas En las que la impronta De esta espiritualidad Logró perpetuarse Hasta prácticamente Nuestros días Espero amigos Que os guste Y por supuesto Poder continuar Profundizando En sus contenidos Muy próximamente Incunables Imprescindibles Novedades Un instante Entre libros Echamos un vistazo En la biblioteca De San Borondón Vistazo echado Y un último apunte Antes de entrar En Tertulia Este domingo En Cuarto Milenio Estén atentos Los amigos Interesados En los misterios De Canarias Lo digo Amigos en general Porque sabemos Que crónicas Se escuchan más allá De nuestro archipiélago Así que Entiendo que este mensaje Puede estar llegando Mucho más lejos Atentos Porque Se emite un reportaje Dedicado a los Filcristes De Agulo Ya saben Que es un tema Que de alguna manera Hemos apadrinado Desde crónicas De San Borondón Desde que Tuvimos las primeras noticias De la investigación Realizada por el gran Daniel María Agulense Que trabajando A los poetas A los artistas A los literatos De su pueblo natal De Agulo Descubrió que Algunos de ellos Pertenecían A un singular Colectivo A una congregación Religiosa Mística En la que se aglutinaba No solo una creencia Abiertamente Y unos principios Abiertamente cristianos Y una inspiración Monacal Sino que además Confluían Confluían Aficiones Intereses Inquietudes Sobre temas tan diversos Como la masonería La teosofía La hipnosis O el espiritismo Y de todo ello Surge Una Una congregación Un colectivo Los filicristis Conceden Agulo Que aglutina Intelectuales A gente Muy formada Con muchas inquietudes Es algo especialmente Singular Que emerge En la primera mitad En el primer Cuarto Del siglo pasado Del siglo XX Bueno pues Surge este colectivo Con un código propio Con unas normas De comportamiento Que les Singularizan Y les distinguen Con respecto A sus convecinos Visten de blanco Son vegetarianos En fin Adoptan una serie De normas Y de comportamientos Muy llamativos Que terminan Terminan Llamando Obviamente La atención De los suyos A veces con temor A veces con curiosidad Y forman parte Con el paso del tiempo Una vez que los filicristis Dejan de existir Terminan formando parte De los dichos De la cultura popular El recuerdo está ahí Y Daniel María Magistralmente Lo recopiló En un libro Absolutamente recomendable Bueno pues Todo esto Todo esto Que Daniel María Ha trabajado Con tanto esfuerzo Que desde Agulo Desde el propio ayuntamiento Ya se Se quiere apoyar Creando un centro De interpretación Con una ruta De los filicristis Todo esto En lo que Desde Crónica Hemos puesto empeño Y esfuerzo A través también De publicaciones En fin Que dimos a conocer Precisamente A través de las páginas De la revista Enigmas De la que hablábamos Hace un momento Con su director Hace algunos años En fin Pues todo esto ahora Una proyección aún mayor A través de ese formato Televisivo Que es Cuarto Milenio Para que sea Ya de una vez por todas Imperecedera ¿No? La El El Trabajo de recuperación La memoria recuperada Por Daniel María Y por toda la gente Los familiares Los amigos Los vecinos De allí De Agulo Gente que perteneció Que les conoció En fin Un montón de gente implicada Pero pues todo esto Resumido en ese formato audiovisual Este domingo Un Cuarto Milenio Así que si pueden Si pueden No se lo pierdan Los misterios de Canarias Las leyendas de nuestra tierra El folclore mágico de las islas Aquí Con acento canario En Crónicas de San Borondón Bueno pues aquí seguimos En Crónicas de San Borondón En Canarias Radio Y tal y como avanzamos En nuestros contenidos De esta noche Va a ser un programa En el que vamos a recuperar Durante algunos minutos El formato de tertulia Con nuestros compañeros Vamos a tertuliar con ellos Con nuestros compañeros Félix Castilla Y don Fernando Hernández Buenas noches a los dos Buenas noches Al mismo tiempo no Al mismo tiempo no A ver los dos A ver ahora Yo primero Buenas noches Buenas noches Félix Habla Félix Castilla Buenas noches Buenas noches Fernando ¿Cómo estás? Hola que tal Buenas noches ¿Cómo estamos? Bueno y escucharemos Otras voces también Durante el Este ratito de tertulia Que nos irán poniendo Sobre la actualidad Sobre determinados elementos Que Bueno Que nos interesan en Crónicas Y que incluso han llegado a A interesar A los medios de comunicación Durante los últimos días Pero bueno Vivimos en los ecos De lo que pudo haber sido Un milagro De lo que tal vez lo ha sido De un prodigio En fin De un acontecimiento Del que formamos parte No digo que inesperadamente El hecho sí que fue sorpresivo Pero sí Formamos parte del mismo Porque estábamos ahí Estábamos presentes Y es que el pasado El pasado viernes por la noche Casi casi coincidiendo Con la emisión de Crónicas Participamos en el Millenio Live Ese formato Que Iker Jiménez Y Carmen Porter No terminan de definir muy bien Dicen No sabemos lo que es Si es televisión Si es radio Si es Ese formato de youtuber En fin Pero bueno Desde luego tiene una pegada Absolutamente extraordinaria Ustedes lo conocerán Sin duda Lo conocerán Fernando Hernández Ya lo conocía ¿Verdad? Ese formato Sí Ya lo conocía Y Félix también Hombre claro Lo habíamos visto ya Pero lo que no esperábamos Era el giro de los acontecimientos Exactamente Resulta que El programa en su mayor parte Dedicado al fenómeno OVNI Y con Canarias Como algo Una casuística Una notoriedad Que hemos tenido Y tal Y la elección de dos puntos Calientes Dos puntos clave Del fenómeno OVNI En el archipiélago En Tenerife en particular Montaña Roja Montaña La Tejita ¿No? La playa La Tejita El Médano Toda esa zona Fernando Por ahí te fuiste Con una casuística Brutal Sí Efectivamente Además Tal vez en Canarias He conozcado muchísimo más Por haber sido Epicentro De aquellos acontecimientos En 1975 Que le ocurrieron Al maestro Y amigo Paco Padrón Pero que Bueno El resto de Personas de España Pues Y dentro de este formato De milenial Claro Esto es internacional Exacto Y alrededor del mundo En Sudamérica Pues no conocían ¿No? Y por eso Nos fuimos hasta allí Para comentar La visita En principio Estaba Planteada En lo que es La playa La Tejita Y después también Dentro de ese espacio ¿No? De esa De esa casuística Que ocurría En el entorno Como lugar sagrado Con una tradición De fenómenos Y de leyendas Que no tenían que ver A lo mejor Con un tema Más tecnológico Como el tema Omni Sino un tema Más Digamos que Más ancestral Incluso con Avistamientos De lo que Se llama Luces populares Que acuñó Siempre Siempre lo digo Porque además Javier César Jesús Callejo Jesús Callejo Hay que darle Ah el César Lo que es del César Claro que yo Yo lo uso mucho Lo usas mucho Pero que no eres tú Pero bueno En fin Que Esos episodios ¿No? De concurrencia De ese sitio También llevaron Nos llevaron a elegir Ese lugar Y otro punto Que era La punta del Hidalgo Que era donde En este caso Estaba yo Acompañado De nuestro compañero Félix Castilla Como otro lugar Clave Del fenómeno ómnico Una casuística Casi con puntos Algo parecidos En la medida En la que También hay Historias de luces populares También hay leyendas Que nos remiten A la ancestralidad ¿No? A la cultura De los antiguos guanches Hay una continuidad Del tiempo Y como se va transformando Un lugar de bruja Hasta que De alguna forma Entra en escena El fenómeno ovni Y hay una casuística Sostenida En el tiempo En el tiempo hasta Incluso la actualidad Con el fenómeno Del contactismo Bueno Pues Fernando Hernández Desplazado en la tejita Un servidor En punta del Hidalgo Y en un momento determinado En ese intento De explicar Que en el caso De la tejita No era el fenómeno En sí Sino el lugar Es como una especie De puerta Ventana De territorio Donde emana Algo Misterioso Donde es posible Conectar con lo espiritual Con lo invisible Con lo trascendente Eso que Llamamos zona wifi Te alejas De ahí No conectas Te metes ahí Y puedes Tener una hierofanía O puedes tener una observación Puedes tener un encuentro Bueno pues Fernando se desplazó Hasta la cueva del hermano Pedro Y hasta aquí leemos ¿Vale? Te parece que leemos hasta aquí Porque en este momento Tú vas enseñando la cueva Lo que ocurre allí Y si ustedes no fueron partícipes Si no lo han visto Si son de los pocos Que no lo han visto Porque esto va miles y miles Y miles De visitantes Aquí ofrecemos El fragmento Presten atención El audio Pueden verlo ustedes En imágenes En Milenio Life En ese canal de Youtube Pero bueno O en toda Mediaset En toda la web de Mediaset También está disponible Este momento Pero hemos solucionado Un fragmento Y estas son las cosas Que suceden En aquel momento Con Fernando Hernández En La cueva del hermano Pedro Yo En Punta del Hidalgo Iker Jiménez Y Carmen Porter En el estudio de Milenio Life Pero ¿Qué pasa? Hablando Que este lugar Que era sagrado En la época de Guanche Sigue vivo Con la devoción De ir allí Hoy Claro Hoy en día La gente Sigue Haciendo sus promesas Al hermano Pedro Y colocan Bueno Viste Hay una zona Para colocar luminarias Y hay otra zona Que está llena De miles Hay una parte Que ya Se limpia Cada cierto tiempo Porque las Hendiduras De la piedra Colocan papelitos Con las peticiones Incrustadas Y justo Donde estábamos Haciendo Antes Donde estábamos Enseñando La cueva Es una Digamos que De esta zona Es la cueva Más milagrea Porque es donde se dice Que el hermano Pedro Ante las incursiones Piráticas Que había En esta zona En la época En la que Él pastoreaba Sus cabras Aquí Decía que Cuando se metía En esta cueva Desaparecía Si No sé Si se puede ver Se puede apreciar Voy a meter Espérate Que voy a meter Voy a intentar Se te caiga El móvil Dentro Nando Sería muy Se le ha caído Es muy de Nando Esto No Se le ha caído No me lo puedo creer Que se le ha caído El móvil Dentro No No José Se le ha caído Se le ha caído O sea Benny Hill Mira que Se lo estaba Me lo estaba viendo Venir No me lo puedo creer Mira que Lo estaba viendo No me lo puedo creer Hay una Una celosía ahí Y se le ha caído Dentro el móvil No No Emitiendo la señal Todo el rato Nando No Por favor No He dicho Se ha quedado En el wifi En la zona wifi Pero es que ¿Por qué es tan genial? Esto lo hace José Esto lo hace por el programa ¿No? Le devuelve a perder el móvil ¿No? Ahora Ahora miraremos un palo Me imagino Intentando sacar Veo la sombra De un palo Estamos asistiendo Esto es la vida Esto es la vida Millenio Live A los investigadores Nos pasa esto Nando Hernández Nando Hernández Acaba de perder el móvil Dentro de la cueva Del Santo Pedro Y ahora estaremos viendo La sombra Del palo selfie Que llevaba Intentando recuperar José No hay manera De hacer nada serio Con Nando ¿Eh? No puede ser También Porque pocos Ahí va La sombra Estás viendo la sombra ¿No? La verdad Tremendo 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 Es que también A qué se le ocurre Nando tiene manos Como panes Intentarlo meter Te lo juro Esas rejillas Y además Ya Nando no puede hablar Ya Nando no puede hablar Su unidad móvil Su unidad móvil Se ha quedado En donde la cueva Del hermano Pedro Y lo peor es que Esa puerta no se abre nunca Imagínate que empieza Esto no puede ser Imagínate que empieza A grabar cosas raras Esto no puede ser Evoca un poco A las misiones a Marte ¿No? Cuando el robot Se queda Sin conexión Y después Bueno, ¿qué te ha pasado Los robots Se ven aquí? Ay 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 Que nos da algo De verdad Queremos Queremos a Nando Ya José Lo hemos dicho Pero es que no puede ser Eso No puede ser Esto Nos acaba de regalar El momento José Ya da igual Lo que pase En 2019 O sea Este es el momento Del año Y además Esto parece Velme de la Moraleza De repente Un esquinazo blanco Con el cemento Dice el Santo Pedro A ver ¿Qué dice el público? En venganza Por haber entrado Por haber entrado La puerta cerrada Siempre El Santo Pedro Dice Esto siempre está cerrado Hay que aprovechar Y se mete ahí El móvil Nando Hernández Dice Dice Van Esto sí que son historias Para no dormir Esto sí que son historias Para no dormir Mira Yo estaba José Diciendo Diciendo A Nando le decimos Que se mete en el agua Y se vaya hasta la boya Y va Don Fernando Hernández ¿Algo que añadir? A ver ¿Algo que añadir? No Que a veces Uno se convierte De manera inesperada En el Yo no me atrevo Ni a pronunciarlo En el trending topic Este que llaman ¿Cómo se dice? Trending topic Eso Noveno Trending topic A nivel nacional Novena posición Aprender a decirlo Bueno La verdad es que En ese momento Lo que pensé para mí Me cagó en la madre Cuando te viene a pasar esto ¿No? Precisamente Pero Fíjate que el móvil Se sigue O sea Estaba emitiendo todavía Y es curioso porque Yo por fuera Estaba escuchando Las carcajadas de ustedes Y estaba yo también Partido de risa Pero Y en ese momento No pensaba Todavía no atinaba A pensar Qué es lo que podía Lo único que se me dio A la cabeza Es bueno Esto será Dejarlo aquí Hasta el lunes Oye Tremendo Tremendo Las risas De verdad O sea De Iker y de Carmen O sea Es que ahora Las estaba Claro Las estaba escuchando Ahora Con los cascos Con calidad Madre mía Se puede la verdad Que vislumbrar Madre mía Sí ¿No? Feliz Tremendo Ha sido demasiado Después de De esta incursión Ese terreno En este caso Sí misterioso De De Nando En la cueva Le han salido Seguidores ¿No? Inclusive creo que Que hay Una legión Que se declara Nandista ¿No? Sí He querido Que he querido Hay Bastantes lecturas Que se entresacan De aquí Una para mí Es que Bueno También Con los anquetecimientos Que se estaba viviendo ¿No? Decía ahí Que hay Hay un momento Ahí de distensión ¿No? En la que La gente parece Que necesitaba Terapia 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 Pero Es curioso También Que dentro De esa A mí me sorprendió ¿No? Que Bueno Que se generara Ese Nivel De Complicidad Y de broma Además Nunca En un ámbito De burla Porque Hay personas Que se puede Extrapolar esto A que piensen Que el hermano Pedro Es el hermano Pedro Y No pero de hecho No no Pero te diré Claro no Pero te diré Que Que Los chats Y los tipos de comentarios Toda la dinámica Fue Yo en ningún momento Fue muy de camarada Muy educada Muy educada Era como viviendo Y disfrutando Del rato Pero en ningún momento Recuerdo Bromas 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 educadas O sea No fue una cosa Como me estaba durmiendo Me desperté en el momento Del Andy No puedo dormir más Me echaron De mi habitación Debido a las carcajadas Y la verdad Que el cambio De ese Desde esos momentos Al principio Están Tensos Con la historia Hecha en el cementerio Y las realidades También La actualidad De todas maneras También hay que Agradecerle A Diego Marañón Que Bueno Tremendo Y estaba el hombre Y además Ha hecho unos vídeos Bastante curiosos Sobre todo uno Con la pérdida De un móvil No sé si lo han visto Un móvil Que cae así Al vacío Y va poniendo Impresionante Y Y después Hay otro misterio Que nos vamos a desvelar No no Pero además Te diré una cosa Que es que En pocas horas El incidente Había sido llevado A formato cómic Si 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 O sea Magníficamente Además Un auténtico regalo Además con mucha clase Con mucha educación Si señor Que nos habían hecho Nos habían hecho Un cómic Buenísimo además El artista Lo plasmó Fui al retrato Resumido De aquel momento Además que estaba Una habilidad tremenda Asistiendo Al evento Pero hay un tema José Gregorio Que no vamos a desvelar Que sigue siendo Motivo de preguntas Todavía en las redes sociales Y es ¿Cómo sacamos el teléfono? Bueno yo Recuerdo además Porque Iker insistía mucho Y uno está en ese momento Intentando dentro de Las escasas posibilidades Que uno tiene Mantener el tipo Para no Claro Es que se reían demasiado Claro Si uno empieza a reírse También así Ya ¿Verdad? Pero Iker estaba muy preocupado E insistía mucho En localizar a alguien Que pudiera abrirte ¿No? Es decir ¿A quién se podía llamar? Si a la policía Llegaron a proponer Hasta al alcalde ¿No? O sea Imagínate llamar Claro Era Y uno pensando Bueno Algún amigo en común Y en ese momento Estás como en un No procesas Porque estás en el Participando del tema Te están viendo Y a ver A quién diablos llamamos Para que te fuera a rescatar Claro Pero afortunadamente Como somos Tú sabes De recursos De recursos En Crónicas de San Borondón Somos gente que Tenemos muchísimos recursos Baste y vuelve a decir Que hemos estado incluso En el África Corpo Hace muchos años Luchando ahí Por lo menos yo Con Félix Castilla ¿No? Que estuvimos Entonces Somos personas De recursos Tenemos Los recursos necesarios Y aún así Con la intervención Divina del hermano Pedro Pudimos sacar Y lo que se vio Porque todavía Por eso digo Que me siguen preguntando De dónde salió El recogedor Aquel famoso Y eso es algo Que algún día Algún día Desvelaremos Pero mantenemos ahí Porque todo el mundo Se preguntaba Como por el ventanillo Aquel Podía haber entrado Quizás Quizás La frase hecha De no hay mal Que por bien no venga No sea la apropiada Porque a fin de cuentas No fue nada malo Pero la anécdota Tiene muchas lecturas Y yo no la veo Ninguna mala Todas positivas Y una de ellas Es la notoriedad Sin tener que ser Necesariamente Hombres de fe Sí que somos sensibles A la devoción Que tiene el hermano Pedro Y a los intentos De que sea más conocida Etcétera Pues ese episodio Dentro de lo pintoresco Y a eso ayudó mucho Lo respetuoso Del desarrollo De todo Y de cómo participó La gente Le ha dado una proyección Una proyección Impresionante Porque es lo que nos decía Iker Que ustedes no saben La gente que ha ido Durante esta semana A ver Y que irá el fin de semana Seguramente A ver cuál es la cuadra Hermano Pedro Y a ver cuál es ese sitio Donde estaba cerrado Donde se intentó mostrar Con el móvil Es decir Es que esto tiene muchas lecturas Claro Y él decía Nos decía que Evidentemente Ni con todo el dinero Que se pueda gastar En la proyección Desde el gabinete Claro De comunicación Claro Del ayuntamiento Podían haber hecho Una Una propaganda Pues sí Sí es cierto Sobre el El lugar en sí Es curioso Porque La próxima vez Que suene Cueva al hermano Pedro Por vías convencionales Religiosas Administrativas Municipales Suene el hermano Pedro Tenga un eco En las islas O que incluso logre Dar el salto Y llegar a medios nacionales Se van a activar Rápidamente Va a ser reconocible Sí Por el episodio Por este episodio Del móvil En Sudamérica Por ejemplo Entre Muchos Mensajes Es curioso Porque había gente De Guatemala Que estaban comentando Que estaban viendo Millenio Live Y estaban comentando De que ellos conocen El santuario que hay En su tierra Claro Claro Su tierra Vale Y que no conocían El otro santuario Es decir Son tipos Que eran muy devotos Del hermano Pedro Allá en Guatemala Por ser parte De ese país Pero que no conocían El hermano Pedro De aquí De Tenerife Con lo cual Bueno Si sirvió Si sirvió Si sirvió además Con muchas lecturas Como dice José Gregorio Y además Pasamos un rato De risas Porque yo también Fui de los que me divertí Hombre Al principio Me preocupaba Pero También Es verdad Que muchas veces José Gregorio Uno no hace Tampoco Esa lectura Que siempre hablamos ¿No? Del desapego Y automáticamente Cuando Miré las posibilidades Al principio De lo que podía ver Lo que podía hacer Para recuperarlo Y vi Que posiblemente Tendría que esperar Hasta el lunes Pues entonces No me preocupé más Y disfruté del rato Hasta que bueno Como dice el otro Ocurrió el milagro Después lo rescatar Eso sí Es curioso Porque Días después Hablando con gente Del municipio De Granadilla Gente que estaba viendo Me dijo La próxima vez Que te vuelvo a pasar Claro Ya Claro Que te vuelvo a pasar esto Y que sepas Que mi tío Tiene las llaves De esa puerta Claro Pero Fernando Ya esto como recomendación Toma nota Del número en papel Llévalo en el bolsillo Porque claro Si lo llevas en el móvil Y se te cae No va a poder No pero me lo decía Porque al día siguiente Podía haber ido ¿Sabes? Al día siguiente Estamos hablando Ah claro Un sábado Que un domingo Que podía haber ido Y me hubieran Y tenemos también La prueba del teléfono aquí Totalmente intacto Sí, sí O sea que ¿Siguió grabando? Lo tenemos aquí Es más Ahora vamos a colocar Una fotografía en redes Se podían estirar Los responsables De los fabricantes Por la publicidad Que también ha tenido Esa marca Eso es lo que estaba diciendo La marca del móvil Que es un ¿Cómo se dice? Huawei 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 Que fue noticia Porque fue noticia Porque a una de las hijas Del fundador Creo que Tiene unos problemas La han detenido Bueno pues ahora Ha sido notoriedad Básicamente Ha sido notoriedad Porque Cayó dentro del santuario Del hermano Pedro No le ha pasado nada Y eso generó Pero créeme Porque mucha gente decía ¿Cómo es posible Que Huawei No se haya dado cuenta Todavía De la publicidad Que le ha generado Exactamente Lo mismo tiene proyección En Estados Unidos Y usted se ve Si el hermano Pedro Saca a la señorita ¿Te imaginas? Madre mía Bueno esta semana también Hay una historia Que hemos vivido Desde crónicas De San Buarondón Y que esta noche Podemos compartir El pasado fin de semana Hicimos una crónica En el periódico El día de la misma Pero entendemos Que no todo el mundo Sigue prensa escrita Y eso Se puede diluir Y esa crónica Le pertenece A Realmente A crónicas De San Buarondón Un episodio Que de alguna forma Vamos a resumirlo Porque puede ser Como muy denso Porque al final Dicen Es que no ocurrió nada No tiene nada De extraordinario Creo que es una lección De cómo gestionamos Adecuadamente Una información Que a priori Era muy sensible Era muy jugosa Era como de Venga vamos a contarlo Por sí Por sí Por sí Para que la gente sepa Que lo sabíamos Por si sucede algo Que somos parte De esta historia En fin Todo ese tipo de cosas Que tienen más que ver Con las vanidades Los reconocimientos Con el efectismo Más que con Tan de moda En esta ocasión Sí Pero más que con La responsabilidad Más que con La responsabilidad Y es que A raíz De nuestra participación En el 30 de septiembre En cuarto milenio Hablando de De algunas noticias Vinculadas al aeropuerto De los rodeos Recordarán ustedes Que agosto y septiembre Fueron meses En las que se habló Del hallazgo De una pieza Del accidente De los Boeing Del 27 de marzo Del 77 Una pieza Que apareció A varios kilómetros Tantos años después ¿No? Una pieza importante ¿No? Incluso con Cierto remanente Radioactivo ¿No? Y un mes después Saltaron las alarmas A través de redes sociales Por varios momentos De personas en pista Es decir De gente que a plena luz Del día Había sido vista En la pista Por los controladores Y por algunos pilotos Generando una alarma Normal Activando los protocolos De emergencia Y haciendo que Se hiciese una batida Por parte del personal La guardia civil Para localizar al intruso Sin éxito Por lo tanto Eso desató Las leyendas Hizo Recuperar todo ese histórico De fenómenos Aparentemente misteriosos Toda la historia Relacionada con el accidente Y nos llevó a cuarto milenio Bueno, en fin La cuestión es que En ese contexto Donde tiene eco Contactan con nosotros Via web primero Sí, vía correo Vía email Pues hay un contacto Bastante escuoto Únicamente dice Señor José Gregorio Lo hemos visto En cuarto milenio Y necesitamos hablar Con usted urgentemente Eso es lo que Lo que nos llevó Pues a contactar con ellos Siempre o casi siempre Solemos contestar A todos esos llamamientos Y en este El carácter urgente Que se denotaba En ese correo Fue lo que nos hizo Contactar con Con esta pareja En este caso Bueno, pues era una pareja De personas que se identificaron Como sensitivos Como videntes Con dotes De media unidad En fin Era como un Crisol De 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 herramientas De cualidades A veces la información A veces la información Les llegaba Mediante sueños Otras veces A través de Señales En los pozos Del café Que también Interpretaban En otras ocasiones Era una información Que llegaba por otro lado Es decir Había como un O un dictado directo Es decir Una comunicación directa Por entidades Tenemos un primer encuentro Y a partir del segundo Ya son encuentros Colectivos En los que Hay más personas En este caso Feli Nando La cuestión es que Lo que ellos plantean Y vamos a contar Qué es lo que nos planteaban Qué es lo que nos querían contar Es Donde decimos Que se manejó la información Con responsabilidad Porque Nada más y nada menos Que Aseguraban tener información Procedente de estas fuentes Extrasensoriales Espirituales Y tal Sobre un Un accidente Un accidente Que realmente era un atentado Que iba a tener lugar En el aeropuerto De Los Oveos Estamos hablando De Mes de octubre Cuando se produce Este contacto Y una fecha Muy concreta Un día 28 De octubre De noviembre O de diciembre Ahí no había mayor O sea Lo acotaban ahí Perfectamente Con una Predilección En principio Una interpretación Por parte de ellos Que Sobre que noviembre Podía ser el mes De los tres El más probable Más asegurado Y ahí Les escuchamos Con respeto Además Gente que no parecía Bueno Y nos sigue sin parecer Lo que pasa es que En principio Tú sabes que Muchísimas veces Nos ha pasado A lo largo De Casi 30 años ¿Sabes? De personas que vienen Y te plantean De que han tenido Una comunicación Vía espiritual Vía Personas del universo En fin Han tenido Una comunicación De que va a haber Un suceso Desastroso Lutuoso Pero fíjate tú Que siempre El discurso es Cuéntalo tú ¿No? Es decir Como que Ve tú delante Dilo tú Y yo ya después Lo que nos extraña Desde un principio De esta gente Es que No solo Hablan Por ejemplo Tenían un número De vuelo Tenían ciertas Coordinadas Que componían Ese mensaje Que tenían Con ciertas Descripciones De las personas Que podrían participar En este hecho Es decir Toda una serie De acontecimientos Que rayaban ya Más que un mensaje Parecía Que habían asistido A una reunión Donde se iba A practicar Pero Es la diferencia ¿No? Entre los otros Testimonios Que son ambivos Claro Que son ambivos Es un sueño Que no está muy definido En este caso A número de vuelos De vuelos que existen ¿No? Después vamos a comprobar Los vuelos Los vuelos existen Bueno Número de víctimas Número de víctimas Número de víctimas Número de vuelos Hasta La trayectoria Del avión Efectivamente En los últimos momentos Es Serio Lo que pasa es que Se aportaban muchos datos Y sobre todo Estos valiosos Que tú decías Fernando Que eran datos manejables En manos adecuadas Que era por ejemplo Dar descripciones Físicas Que permitían Identificar A los causantes A los que estaban involucrados Esas otras No era un accidente No decían que era un accidente Por fallo De avión O un error del piloto Sino era un accidente Provocado Provocado Pero el tema que más Nos llamó la atención No solo este Es que Ellos mismos se prestaban A ir y hablar Con alguien Con alguna autoridad En este caso La policía Para dar esta significación Nosotros al principio Cuando les propusimos Contactar con Con personas Que nosotros conocemos Que además tienen Que ver dentro De este ámbito Que concierne más Al terrorismo Y no a un hecho Como se dice Delictivo A un atestado A un atestado Se produjo esa información Hubo esa recogida Hubo esa recogida De información Por parte de las autoridades Competentes Y es curioso Porque además En ningún momento De hecho Cuando hablábamos Con estas personas Decían que Le parecía Impresionante Que habían dado Hasta números Pero bueno Que la información Se mandaba Y se recogía Y si era útil Se veía No se despreció Así a priori Por la procedencia Claro No, no, no Porque normalmente Vamos a ver Los cuerpos Y fuerzas De seguridad Del estado Que participan En la lucha Antiterrorista Parten desde Una premisa Y es que Toda información Es útil Venga de donde vengan Porque posiblemente Lo hablamos Esa información No provenga De A lo mejor Un ámbito Espiritual Sino venga De un ámbito De una escucha Pero que uno Lo disfrace De otra cosa Estoy hablando En términos De los que manejan Las autoridades No que sea así Entonces Y en ningún momento Se Por parte de ellos Sí, básicamente Se quita la honestidad De las personas Para que nos puedan entender Los oyentes Es decir Tú puedes honestamente Pensar Que la información Procede De fuentes Extrasensoriales Porque aflora tu mente Como una corazonada O en medio De un sueño Pero Originalmente Estabas en una cafetería Donde a tres metros De distancia Estabas escuchando Una conversación Alguien estaba hablando De eso Y tú estabas Recibiéndolo Conscientemente Claro Tú eres honesto Al decir Que no procede De un conocimiento Consciente Sino que atafloró A través de un sueño De una intuición Pero hay una Una fuente Física Explicable De todas formas También El anhelo O sea Esta pareja También no tenía Un anhelo De notoriedad De notoriedad Eso es muy importantísimo Eso es muy importante Y aún más importante Imaginemos Que gracias a Dios Que no ocurrió Que llega a ocurrir A ver cómo La policía Los descarta A ellos también Los descarta Digiere como que Ellos no son Parte o cómplice De esa historia De esa historia Entonces ellos también Tenían Ellos hicieron Mira Antes Vamos a aplicárselo A los oyentes también Que antes de este encuentro Que nosotros facilitamos Más directo Con gente que podía manejar Y cotejar Si esto era válido o no Ellos dieron el paso De ir incluso A la comisaría Del propio aeropuerto De la ansiedad Tan grande que tenían Es decir De que ellos tenían Una información Que consideraban útil Y real Y la tenían que compartir El primer sitio Que se les ocurre Con lógica Es ir allí Directamente al aeropuerto Comunicarlo Y lo comunicaron Y tiene que haber Debería de haber Al menos Un informe Aunque sea anecdótico De la visita De una persona Porque la otra Es pegada por fuera Que les comunica Parte de lo que Nosotros estamos contando Con lo cual Eso tiene que estar ahí Como algo anecdótico Afortunadamente Afortunadamente Es lo deseable Y era lo altamente probable Y cualquiera de nosotros Ahora A todo lo pasado Decía Bueno pero que esperabas O sea Afortunadamente No ha pasado nada Y no pasará Y no tendrá que suceder Pero Claro La cuestión es La primera vez Que lo escuchamos Decimos Bueno Es un dato más Es una historia más Es uno más Pero van pasando los días Y te planteas Y yo en el 28 Sería capaz De coger el avión Bueno de hecho Cuidado Que de hecho Teníamos amistades Conocidas Que volaban En esos días Exacto Y se lo habíamos comentado Y ellos mismos A su vez decían ¿Cómo le digo yo? Gente que tenía También un puesto de responsabilidad ¿No? Que sabían que su Inmediato superior O volaban Le decía ¿Cómo le digo yo A mi superior Que en este momento No vuelve Claro Ante algo tan 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 gordo Porque no es Claro Y Inmaterial Inmaterial ¿Sabes? Algo tan improbable Por esas fuentes En fin Bueno ¿Qué habrían hecho Otros compañeros Periodistas? ¿Qué habrían hecho Comunicadores? ¿Qué habrían hecho Cualquier kamikaze Con afán de notoriedad? ¿Qué habrían hecho Con esta información? Yo no sé Si todo el mundo Hubiese obrado Con la misma Kamikaze Serenidad ¿No? ¿Cómo habrían obrado? Si es cierto Que es una historia Jugosísima Claro Qué fácil hubiera sido Haber venido nosotros La segunda semana de octubre Y estamos comportando Con las grabaciones De las mesas De ellos Contando ellos Mira lo que tenemos Mira lo que tenemos Desactivamos Oh Avisamos al mundo Desactivamos la Con las Con las hojas Y los datos De 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 Sus números De la caligrafía Esa automática Que habían hecho Totalmente ¿Qué habrían hecho otros? No lo sé Nosotros hemos guardado Un respetuoso Y creo que Responsable Nos felicitamos Silencio Sí Sí Creo que ha sido Pero de verdad Nos felicitamos Porque además Como periodistas Como Personas que comunicamos ¿Sabes? Hechos Coño para cualquiera Esto es un Solo lanzamos un guiño Unos días antes Del día 28 Un Un post En el Facebook Donde Planteamos Que se estaba trabajando En el argumento De una novela En el que alguien Tenía una información Sobre algo Que podía o no Y preguntamos ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría? Y encontramos un Abanico Ahora supongo Que quienes participaron En aquel ejercicio Esto era Esto era Podrán establecer Las conexiones Hombre Los que son rápidos Con las redes Pueden irse Al día No sé si fue El 26 27 25 Octubre No sé Fueron En esos días previos Rápidamente Y seguro que rescatan Ese pod Y lo ponen Rápidamente Y lo comparten Si no lo rescatamos Nosotros Segur Si no lo rescatamos Nosotros Pero Ese era Recabar Y fue interesante Ver ese ejercicio También Lo que la gente opinaba Cómo podían manejarlo Esa información Daba para otro argumento Daba para otro argumento La manera Solo la manera De poder Manejar Una información Porque ya Vamos más allá Del lado periodístico Lado profesional El lado humano ¿No? ¿Cómo te lo podría decir? La alarma Que puedes crear Claro Y si realmente Estamos en un escenario Porque no ha ocurrido Pero y si realmente Estamos en un escenario Donde se esté Preparando Perpetrando Un tipo de este acontecimiento Y haya alguien Que esté escuchando Y diga Coño hay alguien Que se ha ido a dejar No desactiva Se impide La ventaja Le quitas la ventaja A la policía Y que tú Por no hablarlo Pues resulta que No evita Un mal mayor O sea que La responsabilidad De tener esos datos Y no compartirlo Y no haber hecho Las visitas Que se hicieron ¿Consideran los oyentes Antes que esta pareja Se desalentó No, no Se alegraron De que no ocurrieran No, no Se alegraron De fallar Querían fallar Que ellos lo decían Además Querían fallar Que decían Que ojalá fallaran Que deseaban Que fuese una trampa De la mente Que fuera una confusión Obviamente ¿Quién va a querer Que algo así? No Uno desea pronósticos Que impliquen La lotería Que impliquen ¿Sabes? Eso también ¿Cómo vas a...? Bueno, pues Esto De esto Formamos parte En Crónica de San Marondón Ya forma parte De la historia de Crónica Una Singular Historia Donde tenemos A los cuerpos De Ciudad del Estado A un medio de comunicación A unas fuentes Que proporcionan Información Que asegura Que procede Que tiene un origen Misterioso Que tiene un origen No material Y unos acontecimientos Todo esto En un escenario Donde estas cosas suceden Claro Donde suceden ¿No? Sin premoniciones Y sin historia Suceden desgraciadamente Y vivimos con esa amenaza En la mente Pues así lo gestionamos Y hoy conocen ustedes Esta historia Que hasta el momento Nos teníamos reservada ¿Hacemos una pausita? Vamos a hacerla Bueno, pero lo hacemos Con un tema Que has traído aquí De John Denver Y que tiene algo Tiene algo ¿No? ¿Qué tiene este tema? Este es un género feliz Que todos conocemos Por las películas ¿No? El country El country es muy, muy, muy mal Que te dan ganas de matarte Pero en principio El country es una música Muy alegre Muy patriótica Un género que a mí Personalmente me gusta Me hace baile Mi cultura ¿No? Musical Pero tú me estás diciendo Que esto es alegre No, este en concreto No, pero mira Es un tema que habla Que recuerda A un camino Está buscando el camino Que lo llevo otra vez A casa Es un esperanzador John Denver Pues sí A quien estamos escuchando Es a John Denver Como bien Habíamos dicho Pues cantante De estilo country Fall norteamericano Famoso Muy famoso Por esta canción Que se llama Country Road Pues fallece El 12 de octubre Del 1997 Mientras Pilotaba su propia avioneta De verdad que no sabía Que hoy íbamos A traer Claro, claro Este tema Este tema De aviones Pero hoy Tengo un Casi monográfico No, tengo un monográfico De aviones Pues Denver John Denver Parece que era Un gran aficionado A lo que era Pilotar aviones Y en el año 89 Ella también Había tenido Reincidente En sus accidentes Debería haber tomado nota Sí Algunas personas Cercanas Habían comentado Que en este último accidente Donde perdió la vida Pues Habían definido Su avioneta Que era Hecha Se puede decir Que de fabricación casera ¿No? Un motor Dos Dos sillones Hecha de fibra De vidrio En Estados Unidos De verdad Se producen Unas cosas Extrañísimas Aquí no puedes cambiar Ni los pilotos Del coche O los pilotos De los bombillos De tu coche No los puedes cambiar Porque no pasa Ni poner unos focos Encima del chimpillo No, eso no los puedes poner Pero en Estados Unidos Puedes hacer eso Cambiar el motor El motor Hacerte un avioneta Un submarino Esos documentales Pues Alucinantes Donde Hacen esas cosas Y los monstruos Eso le ponen Ruedas Más grandes Bueno Pues John Derben Uno de todos Los cantantes Famosos Uno de ellos Que muere En un accidente Un dato curioso Fue que Nace el 31 de diciembre Del año 43 En Roswell Nueva México ¿No? Solo unos años Antes del famoso Avistamiento ¿No? En junio De 1947 Y hay Hay más Más cantantes Que perdieron la vida En avionetas O en accidentes De habitación Como por ejemplo Otis Reed Un cantante Música Soul Conocido por No sé si ustedes Se acuerdan de ese Sitting on the dog Bueno Bueno yo me acuerdo Hasta de uno De Richie Valery ¿No? De Richie Valery Richie Valery Lo dije bien De La Bamba De La Bamba Y esta noche Estamos tertuleando En Crónicas de San Borondón Con Félix Castillo Con Fernando Hernández Y con una buena noticia Que es la salida De una nueva entrega De un documento Del que siempre estamos Muy pendientes Fernando Muy pendientes Efectivamente De la revista Son libros Al final son como libros Son dosier Monográficos Lo de revista Me parece que se queda corto Revista yo creo que se queda corto Más bien son monográficas Además Dignos de una colección Sí Encuadernación Miguel Ángel Martín González Amigo buenas noches ¿Cómo estás? Hola buenas noches Muy bien Y lo que cuesta ¿Verdad? Hacer cada uno De estos números ¿Verdad? Pues muchísimo Muchísimo Un esfuerzo que hay detrás De trabajo De reflexión De crítica De llevar a la Digamos Al documento Al texto Pues todo lo que Uno va trabajando En el campo Lo que uno va Buscando en los textos Pero no una cosa Que se quede solo Aquí en Canarias Sino que trasciende O sea que estamos Intentando Hacer una Una publicación Por supuesto Pionera Independiente Sin ningún compromiso Con ninguna institución Ninguna universidad Si no lo hacemos Pues bueno Un grupito De investigadores Que estamos En ello Desde una óptica Muy diferente Entonces pues claro Esto todo nos ha llevado La investigación Nos ha ido llevando Por un camino Que muchas veces Insospechado Y bueno Y aquí estamos Diez años después Diez años después Miguel Madre mía Responsable de Iruene La Palma Ese es el nombre También de la publicación Iruene También con Miguel Calero Que echa una mano Importante Desde el ámbito editorial Perdona José Gregorio Yo Echándole Una gran lectura Es que Revista se me queda corta Pero echándole Una lectura Hay un tema Que le decía José Gregorio Que me gustaría Comentarte Que es Una investigación Que ha hecho Eduardo Pérez Cáceres Por la punta Del cabazo De Fuencaliente Me parece Interesantísimo Porque además Mete en ese debate Que he entablado Con muchos arqueólogos De esa continuidad No solo En muchos casos Cultural Sino también espiritual En esa ritualística Y que esto Precisamente Este estudio Que ha hecho Que te pediríamos Que nos desarrollaras Un poquito Que ha hecho Entrever Que por ejemplo Un yacimiento De Casoleta Tiene una continuidad Tan lejano Después de la conquista Como en 1677 ¿No? Sí Efectivamente Es un trabajo Bueno Atendiendo Claro Él se sorprendió Un poco Cuando estamos hablando De las lavas Del volcán De supuestamente El volcán De 1600 No me acuerdo La fecha Como dijiste Del siglo XVII 1677 Ok Esas lavas Que cubrieron Toda esa zona Más Él consultó A Carracedo Consultó Algunos más Geólogos Y todos coincidían Que eso era Zona del siglo XVII ¿Cómo se puede entender Que existan Entonces Ese tipo de manifestaciones De casoletas En el mar Que las hay Por la isla Más de 120 estaciones Que él mismo Eduardo Las ha trabajado Él las dio a conocer Y a partir de ahora Pues parece que Todo el mundo Está encontrando Casoletas ¿No? Porque claro Antes se pensaba Que eran otro tipo De manifestaciones Que si Los pescadores Que si para coger el sal Que si no sé qué No, no, no Tiene nada Absolutamente Nada que ver con eso Son indígenas Eso lo tenemos Ya muy comprobado Y claro Sorprende ¿No? Enormemente Que existan Ese tipo de manifestaciones De casoletas Una estación Preciosa Muy bonita En unas lavas Con una orientación Con orientaciones determinadas Muy claras Muy marcadas Y en esa punta Pues bueno Del siglo XVII ¿Qué podemos pensar? Pues bueno Pues Eduardo hizo un trabajo Detrás de investigación Ya histórica Con documentos Incluso de la propia Parroquia De la ermita Lo que era en su momento De San Antonio En Fuencaliente Que también hay que recordar Que es la zona Más marginal De la isla de La Palma Que en su momento También Pues cuando Se produce El proceso De colonización Europea Y demás Pues esa zona Quedó como muy apartada En los documentos Que dan Pues las señales La propia Denominación De que ahí vivían Pues los canarios Y de hecho El nombre de Fuencaliente El pueblo Se llama Los canarios O sea que es un término Que viene de muy atrás Del principio De los orígenes Es una zona muy árida Falta de agua De pastoreo La agricultura Llegó muy tarde allí Claro Con todos esos datos Encima El primer mayordomo El primer mayordomo Que tuvo la iglesia Era palmero Aborigen O sea que encima Tenemos un indígena Que era el mayordomo De la iglesia O sea que Son muchos datos Hombre son muchos datos Desde luego que lo tenemos Todo efectivamente Muy fácil Para poder entender Que pudo haber También esto hay que tenerlo Como un poquito De De Digamos De reservas De reservas Si efectivamente Pudo existir Esa Todavía Un par de siglos Después de ese proceso De colonización De las islas Todavía población indígena Que realizaba Prácticas ancestrales Ahí quedó el artículo Y yo creo que Muy interesante Y nos puede ayudar A comprender Lo que hubo Después de ese proceso Bueno Buena parte De los contenidos De Iruene Y con toda lógica Tienen a la palma Como escenario Pero en bastantes números De 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 la publicación Ustedes han hecho Escapadas a otras islas Han hecho investigaciones Ya hablamos aquí En su momento De Tindaya Por ejemplo Y de algunos enclaves Relacionados con ermitas En otras islas Que parecen estar Levantadas Sobre Sobre Lugares Predominantes Con cierto Significado sagrado En esta ocasión Se van A Lanzarote También Obviamente Hay artículos De La Palma Y te vas A la isla del hierro También Para hacer una lectura Diferente Al hierro Efectivamente Lanzarote Lo vamos a dejar Para el próximo número Tenerife Lo dejamos Para el próximo número Que de Tenerife También nos está Vamos Ya es hora De que hagamos algo Estoy trabajando en ello Para el próximo número Tenemos Todavía somos más Archipelagos Vamos a salir Más de La Palma Pero la verdad Que aquí Queda muchísimo Pero bueno Poco a poco Y efectivamente En este número Nos fuimos a la isla del hierro Porque nos llama mucho la atención Los grabados de la isla del hierro Son únicos No solo los antropomorfos Que Perdón Los alfabetiformes Que es la Digamos La base De los grabados de reños Los letreros Sino también Toda la parte Digamos De círculo Tal Todo ese tipo De manifestaciones Que pasan desapercibidos Un poquito Porque Porque son Verdaderamente La escritura La que llama la atención Pero hay una cantidad De signos ahí En el hierro Tremendos Y se repiten Muchísimo Se repiten En todos los yacimientos Y bueno Pues de la No es una isla Que tenga tantas estaciones Hay unas 20 y pico Registradas Pues estuvimos en 18 Creo Una cosita así Nos faltaron un par de ellas Pero bueno Pequeñas Yo creo que La base está Y nos dimos cuenta De que se repiten Y se repiten Los mismos esquemas En las orientaciones Astronómicas Que es donde más Nos movemos Se repiten siempre Las mismas orientaciones Eso ya es bastante significativo Y después ya Lo que es Incluso Nos llevamos Una gran sorpresa Nos dimos cuenta Que en dos yacimientos Tan emblemáticos Como el Julán Evidentemente Que todo el mundo Conoce Porque el que no conoce El Julán Es que no ha leído Nada de Canarias Entonces Y los saltos En la Restinga Que es otro yacimiento Espectacular En el sitio Donde están Esas lavas Negras Oscuras De la Restinga Nos dimos cuenta Porque claro Después repasando Mirándolo Nos dimos cuenta Que hay dos escrituras O sea Dos textos Libico-Bereberes Dos textos Libico-Bereberes Que se reproducen En los dos sitios Igual El mismo texto ¿Qué querrá decir eso? Ignacio Reyes Nos hizo la traducción El amigo Ignacio Que también ha participado Y calvorado mucho Con el programa Nos hizo la traducción De uno de ellos Y es algo fantástico O sea Que en la revista Lo está Yo no lo quiero desvelar No, no No me hagas No, no Verdad Pero bueno Coincide La verdad que Me sorprendió Ver el mismo texto En los dos sitios Y no solo eso Sino después Hay otro símbolo Que es muy curioso Muy original De la Isla del Hierro Que es una pequeña espiral Que se pronuncia En un meandro Muy cortita Y se queda ahí Pues también aparece La misma La misma simbología O sea El mismo grabado Exactamente igual Pero hecho A la inversa En Los Altos Y en El Julán O sea Que son dos sitios Que están a 5 kilómetros De distancia Pero está claro Que es la misma gente La que hizo Los mismos símbolos Y tiene que tener Un significado Muy concreto Que no podemos Ir más allá Porque es que Cuando se repite Lo mismo En distintos lugares Eso sí que tiene Que tener algo Un significado Muy concreto De algo especial Que no podemos saber Si nos quedamos Con el texto Que Ignacio tradujo Y ahí está Para que todo el mundo Lo pueda ver Y yo creo que es algo Muy interesante En esta isla Como El Hierro Tan chiquitita Pero con unas joyas Tremendas Pero después ya Si tengo que destacar algo Y lo podemos hablar Si ustedes quieren Es por supuesto Cueva de agua ¿Qué sucede por ahí? Cuéntanos Ah bueno Yo es que iba así A prolongar un poquito El misterio Como bien gusta En este programa Si no No lo cuentas En otro momento Pero vamos No, no, no Perfectamente ahora Lo que pasa Que yo pensé Que igual A ver qué pasa Cuéntanos A ver qué sucede No No es que suceda Nada extraño tampoco Sino simplemente Que bueno Siempre se ha planteado ¿Dónde está La mítica Astejeita Del hierro? Esa cueva sagrada Donde la tradición Desde Abreu Galindo Cuando hace El fabuloso relato De cuando faltaban Las lluvias Iban en procesión A un lugar alto Metían Iban a invocar A una persona Un hombre Una persona sagrada Que era pues Algún chamán Alguna persona Muy destacada En la sociedad Desde el punto de vista Espiritual Iba a esa cueva Y Hacía que saliera Le pedía Le rogaba que saliera Al cochino Simbólicamente Representando un genio ¿No? Bueno Todo ese texto Que está de Abreu Galindo Que más o menos Todos conocemos Pues ¿Dónde estaría Esa cueva? Yo la verdad que El lugar que más Me ha impactado En la isla del hierro De sitios así Es esa cueva de agua Cueva de agua Es un tubo volcánico Donde Nada más entrar Aparece La pared Del interior Llena de grabados rupestres Pero es una barbaridad Se prolongan Hacia adentro Hasta un punto Unos 20 metros casi Un punto en que se cortan Esos grabados ¿No? Y está toda la pared llena Pero llena Es algo espectacular Pues ¿Qué resulta? La mala suerte Es que Haciendo la investigación Claro no pudimos ir En el solsticio de invierno Sabía que el sol del invierno Era la clave Y no hicimos la foto ¿No? La foto la acabamos de recibir De un amigo que estuvo Este invierno Claro siempre tenemos amigos Por todos lados Y cuando van por ahí Digo No te olvides Y él fue Y sacó la foto En el solsticio de invierno El asombro Bueno Era asombro Los pelos de punta Cuando vimos Que toda la luz Que entraba Justo cuando salía el sol Iluminaba exactamente Todos los paneles O sea Pero una barbaridad O sea Algo espectacular O sea Donde llegó la luz Está toda la pared grabada Y eso es algo Fantástico Con menos Con menos se convierte En Inglaterra Algo así En un reclamo turístico Bueno Por supuesto O sea Con muchísimo menos Yo he oído cada cosa por ahí Y que dice tú Bueno Bueno Vamos a poner las cosas En su sitio Lo que pasa es que bueno Nosotros no tenemos Esa capacidad De Digamos De publicidad Como tienen otros lugares Del mundo Y otras personas Pero bueno Pero es algo fantástico Esa Me comprometo A hacerlo Público Sacaré un día Un día de estos En la prensa La imagen Para que se pueda ver Y un articulito Sobre esta cueva Y yo creo que ahí Pues siempre se ha especulado Se han especulado Dónde podría estar esa cueva Yo creo que esa cueva Por distintos motivos Que en la revista Expongo Diego Digamos Tiene todos los ingredientes Que Abreu Galindo Propone En ese relato Para que esa cueva Sea la verdadera Astejeita Esa cueva sagrada La más importante Donde vivía el genio Que invocaba Los genios eran pues eso Los que estaban ahí En medio de los humanos Y los dioses Para llevar el mensaje Tan importante Como era La falta de agua En una isla tan seca Como el hierro Exactamente Miguel Martín González ¿Dónde podemos conseguir La publicación? Bueno La publicación Evidentemente Pues bueno Estamos a un nivel Muy así Muy casero Vamos a decir así Entonces en las librerías De La Palma Si se consiguen En distintas librerías Pero para la gente Que es de fuera En ediciones alternativas Ahí se puede poner En contacto Con Miguel Calero Directamente Ediciones alternativas Y se la solicitan Y por correo Se puede enviar Y de hecho Se hace así Y se envía Sin ningún problema O sea que Ediciones alternativas Para que la gente Lo tenga claro Contactan Ahí Y ahí se les envía Por correo Genial Miguel Martín González Amigo Muchísimas gracias Por este ratito ¿Vale? Bueno Gracias a ustedes Hasta pronto amigo Un abrazo Venga Hasta luego Bueno pues espectacular Espectacular Además no es la única cuestión Fernando que ha sido sorprendente En estos días Se daba a conocer A principios de semana Datos sobre un yacimiento Un yacimiento Novedoso Investigado en Agaete En Gran Canaria Y de por medio Estaba un buen amigo nuestro Marcos Moreno De la presa Tibicena Efectivamente Y este enterramiento Tenía una particularidad ¿No? Era cómo estaba Colocado el cuerpo ¿No? Sabes que Este tipo de Investigaciones Además que Vuelven De alguna manera A redescubrir ¿No? La significación Que tenían muchos De estos rituales ¿No? De En el caso De la muerte Nos da ciertas pistas De temas ¿No? Que se ha abordado Además también En la tradición oral ¿No? Sobre La justicia Y curiosamente Este tipo De De hallazgos Quería confirmar Lo que La tradición oral Hablaba ¿No? El tipo De enterramiento Nos da pistas De que podría ser Una Una justicia Mente Y además Digamos que Haciendo incisión En No sé No me sale la palabra Ahora mismo ¿No? En lo Digamos que Duro Por así decirlo De Yo me costó Quiero decir En el sentido Del desprecio A la persona Que estaba En la justicia O sea Que era un Algo con Con dureza Vamos Con dureza Y además Despectivo Además después de la muerte Esa es la palabra Es una muerte Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que nos contaba Marcos Es un enterramiento Anómalo Digamos que Cuando nosotros Trabajamos los diferentes Contestos funerarios Siempre hay una regla A la hora de enterrar Que se puede modificar Un poquito Pero este caso Se sale totalmente Digamos De la norma ¿Cuál es la norma? Pues enterrar Digamos a los muertos Dentro de una fosa Dentro de una cista O incluso de una hueva En posición de cubito Es crono Es decir Hacia arriba Y con las manos Pegadas digamos A la En la pelvis ¿No? Amarrados con Digamos Creemos que estaban Amarrados los tobillos Las rodillas E incluso las manos A los muslos Como digo En la pelvis En este caso El hombre Un hombre entre 25 Y 30 años Que fue enterrado En el siglo XII Y XIII Apareció casi Digamos Humillado Por decirlo Para que no se entiende Imagínense Que está de rodillas Totalmente Con un brazo Metido por debajo Y totalmente flexionado Casi el cuerpo Como un acordeón ¿No? Y ya sometido A una pequeña Una pequeña fosa Con un anillo exterior Y creemos Que de alguna forma Esa Esa Es extravío ¿No? En la En la regla En la norma Nos está diciendo Posiblemente Algún tipo De castigo De tumba De relegación Que solemos llamar Es decir Personas que se les castigue Incluso en la muerte Hicieron algo malo en vida Y se las castigan En la muerte Y creemos que puede Pertenecer a ese tipo De pautas Que también Hemos visto En algunos casos En otra isla Como por ejemplo En Fuerteventura También En la Torina En la Torina Donde vimos Un caso similar Pues sí Coincide con lo que Comentaba La que buscaba La que buscaba Inomiosa Es una muerte Que se le da Sobre todo En la justicia Estoy hablando En el ámbito De Tenerife ¿No? Cuando se quería Hacer especial Incapié En En el acto Que había cometido El reo Cuando se le quería Humillar públicamente A él No solo a él Sino a su familia Que es la que Soporta en vida ¿No? La muerte Tan deshonrosa Por ejemplo En el tema De los aplastamientos Que había ¿No? De pechos Y cabezas La manera más Inomiosa De que te mataran Era flexionándote Boca abajo Y aplastarte En la cabeza De una piedra Bueno Voy a cambiar de tema Nos marchamos ya Feli No sé si Si será bueno ¿No? Vamos a ver Por igual la historia Hombre Esto si que entra Dentro de lo animado ¿No? Años 50 Hamburguesa Batido Si señor Pues como bien Deseas antes José Gregorio Si hay un accidente Famoso Donde están implicados Anda Que me anticipé Yo antes Música Fue el del 3 de febrero De 1959 Pues aquel día Tres de las mayores estrellas De la música De esta década De los años 50 Como era Bobby Holly JP de Big Bop Richardson Y Richie Valen Y Richie Valen El cantante de los lobos ¿No? Con solo 17 años Pues ya era célebre ¿No? Con la canción De la bamba Pues pierde la vida En un accidente aéreo Los tres estaban Haciendo una gira Juntos Y bueno Y varias casualidades Llevan a que A esta tragedia Y las casualidades Fueron que El autobús Que lo tenía que llevar ¿No? De un lugar a otro De la gira Se había quedado Sin califacción Y a causar eso Pues varios músicos E incluso técnicos Pues enfermaron Y Holly Decide fletar Un avión Que fue el que Topo Bueno Pues con una tormenta De nieve Y se estrellaron Pues a 13 kilómetros Del aeropuerto Al Al que se dirigía Para que vean las casualidades En ese vuelo Debería de haber ido Tommy Also Pero Perdió el viaje Ya que se lo jugó ¿Con quién? Con Con Richie Valdez A Caro Cruz Con una Una moneda Vaya ¿Qué pasó Con Este Con este accidente Fue famoso Todavía se recuerda Como El día Que murió la música ¿No? Don McLean Dentro de De esa famosísima canción ¿No? La de American Pine La nombra ¿No? El día que murió la música Dentro de toda esa Ese texto Una versión que es bastante larga Tiene una de las De las frases Que decía Mientras las llamas Se alzaban para iluminar El sacrificio ritual Vi a Satanás Riendose El día que murió la música Eso veo Así llegamos al final De nuestro tiempo De radio Un programa Francamente intenso Con emociones Contrapuestas Nos hemos reído Nos hemos divertido Nos hemos emocionado Por momentos Hemos tenido Hasta repuntes De cierta indignación Hemos sacado pecho También En base a Ciertos comportamientos A la gestión Que hemos hecho En crónicas De ciertos asuntos Pero la verdad Es que Agua pasada No mueve molino Con lo cual Lo hecho Y ahora estamos pensando Y nos motiva Pensar Que la próxima semana Volveremos a tener Una nueva oportunidad De compartir Nuestras crónicas De navegar Rumbo a lo insólito A lo extraño A lo alternativo Estén pendientes Porque ya la próxima semana Seguramente estaremos En disposición De decirles Que días De los carnavales No vamos a tener Emisiones Porque coincide Con determinada Gala o evento Sean felices Nos encontramos La próxima semana Aquí en Canarias Radio Con un nuevo Crónicas Y durante toda la semana Ya lo saben Siete días a la semana Veinticuatro horas al día Estamos disponibles En triple W Crónicas De San Borondón Punto es Feliz noche